operación nacional que ha llevado a la detención de 243 individuos que llegaron a totalizar 712 millones de dólares en cobros por falsos servicios y medicinas al medicare ayer había en toda la nación una serie de arrestos en miami únicamente se detectaron 38 casos separados responsables por más de 262 millones de dólares en facturación falsa y las autoridades siguen investigando si ustedes ven en la calle al señor william costolopoulos oficial de policía de miami date tengan mucho cuidado porque este oficial este detective de 47 años detenía a los conductores y mientras los estaba multando los bajaba del carro y les sustraía el dinero y las propiedades lo que tuvieran de valor lo se quedaba con él esta mañana la fbi se ocupa de la investigación que además revela que el policía llenaba falsos reportes para desviar la atención de los casos en que se veía involucrado la fiscalía investiga la firma a la firma mattress one ustedes la conocen mattress one los vendedores de colchones en el sur de la florida y en todo el estado en eeuu también por múltiples quejas sobre calidad y entrega de productos capturan al presunto autor de la masacre en la iglesia metodista de carolina del sur ya había huido a carolina del norte y desde allá fue extraditado en la tarde de ayer donald trump habría pagado 50 dólares a extras para que se presentaran al lanzamiento de su campaña presidencial por eso era que había tanta gente en esa presentación vamos a saludar a nuestros compañeros esta mañana rui rui ferreira buenos días buenos días javier cómo estás pues aquí con este día maravilloso vuelva a ser a salir el sol esperemos que las temperaturas no suban tanto como ayer pero bueno esto es el sur de florida y vamos a esperar pues nada aquí viendo un poco las noticias lo que ha pasado en charleston también ayer teníamos tuvimos el juego de perú con contra brasil y contra venezuela perdón y realmente fue un juego interesante el gol que metió perú fue espectacular supieron aprovechar muy bien la oportunidad que tuvieron y bueno esperemos ahora que pasen a la próxima ronda y que tengan y que lleguen hasta la final sería genial para perú que lo lograra hacer y vamos a tener un análisis más adelante de todo el tema deportivo desde santiago de chile con ricardo canales para que nos explique cómo está la situación en ese grupo c que quedó empatado a tres puntos todos los equipos tienen tres puntos todos los equipos tienen posibilidades tanto de quedarse como de salir eliminados dos partidos clave el domingo venezuela brasil colombia perú para saber cuáles serán los que avancen a los cuartos de final de la copa américa eso está interesante le cuento que a neymar y a vaca les dieron solamente una fecha de suspensión se esperaba que la conmebol tomara cartas en el asunto y le diera por lo menos dos o tres fechas a neymar primero por la zarandeada que le pegó al árbitro en una de las jugadas que no le gustó y segundo por después el el cabezazo que intentó en contra de uno de los jugadores de colombia por la por la gresca que se desató al término del partido entre colombia y brasil esto en la fecha anterior bien más noticias el tino asprilla en relación con este tema el tino asprilla jugador de fútbol que todo el mundo conoce y recuerda ex seleccionado colombiano dice que neymar es una mentira para el fútbol y le recomienda que se vaya para hollywood ese es un poco duro es un poco duro un poco que le digan eso a la gente de barcelona a ver qué es lo que piensan de todas maneras de todas maneras ruby alrededor de este tema del fútbol que se estará viviendo este fin de semana con mucha pasión pues hay muchos temas hay hay muchos análisis hay muchas opiniones hay muchas emociones los hinchas se están desplazando ya a las diferentes ciudades en toda la república chilena para seguir los partidos este fin de semana y nosotros les vamos a contar qué ocurre en cada lugar en cada plaza en cada estadio eso lo vamos a estar haciendo con un análisis esta mañana especializado en relación con el tema del fútbol démosle una mirada a noticias que tienen que ver con lo que está ocurriendo rui en relación con el gobierno alemán que lamenta que los ministros de la zona euro no hayan llegado a un acuerdo para ayudar a las reformas en grecia este es un tema que está preocupando en europa y en el mundo pero se dice que berlín aún tiene esperanzas de un avance eso está dicho eso está se ha manifestado por parte del gobierno alemán lamentamos que no hubo progreso en la reunión del eurogrupo porque aún no hay acuerdo entre el gobierno griego y las tres instituciones eso ha dicho el portavoz del gobierno alemán stephen stebert refiriéndose a los acreedores de atenas es que es que realmente el banco central europeo está en este momento una reunión de emergencia para evitar precisamente la posibilidad de que en grecia pueda haber un corralito sea la forma sea el gobierno griego siempre va a poder hacerlo pero tiene que contar también con el apoyo del banco central europeo porque es una moneda común común y única una de las cosas y esto está motivado básicamente porque el banco central europeo tiene enormes dudas de que el lunes los bancos griegos vayan a poder abrir porque en los últimos tres días han salido del han salido del sistema financiero griego alrededor de al alrededor de dos mil millones de euros es una fortuna claro que sí eso es lo que está pasando en grecia y en europa en relación con esa crisis es hora de arnear un delicioso pan de bono el sembrador con cigarros en todos los supermercados en la sección de congelados con la calidad de paya to go pan de bono y pan de yuca el sembrador presentan el pronóstico del tiempo saludamos a don pedro añón para conocer las condiciones del tiempo en el sur de la florida y el pronóstico para este fin de semana don pedro buenos días muy buenos días a ustedes buenos días para todos los oyentes de miami despierta todavía persisten las lluvias en la zona central de la nación asociadas a la depresión tropical bill aparece ahora las mayores lluvias sobre la zona de los estados de missouri e illinois donde pueden ocurrir lluvias localmente intensas sobre el sur de la florida se mantiene la influencia de una cuña altas presiones la cual presenta su centro al norte y muy cerca del noroeste de las damas esta situación mantendrá muy alta las temperaturas este fin de semana así como pocas posibilidades de lluvia para la época el pronóstico es el siguiente hoy el cielo estará parcialmente soleado a la máxima cercana a los 91 grados los vientos del este y del sueste 5 a 10 millas por hora pueden ocurrir aislados chubascos y tormentas eléctricas con una prioridad un 30 por ciento mayormente tierra dentro y después del mediodía esta noche el cielo estará parcialmente nublado la mínima oscilará entre 75 grados tierra 79 grados a playas y costas los vientos serán del este 5 a 10 millas por hora y no se descartaría algún chubascos aislado mañana sábado el cielo estará parcialmente soleado la máxima cercana a los 91 grados los vientos del este 5 a 10 millas por hora pueden ocurrir aislados chubascos y tormentas eléctricas con una probabilidad un 30 por ciento mayormente tierra adentro y después del mediodía en horas de la noche mañana sábado la mínima oscilará entre 75 grados tierra adentro y 78 grados hacia playas y costas pudiera ocurrir algún chubasco aislado y el domingo más de lo mismo el cielo estará con una mezcla de nubes son la máxima cercana a los 91 grados y pueden ocurrir aislados chubascos y tormentas eléctricas con una probabilidad un 30 por ciento en el mar hoy viento el este y el sueste 10 nudos y olas de dos pies del observatorio del colegio belén les informó el meteorólogo pedro continuamos con la información esta mañana en miami despierta vamos a hacer contacto con marcela alarcón está en boston a esta hora la temperatura me imagino que bajita ya en la ciudad de boston al norte marcela qué noticias nos tienes esta mañana buenos días hola javier muy buenos días y 65 grados fahrenheit aquí en boston ayer calentó un poquito más pero el clima delicioso empezamos con las noticias de eeuu donde casi 100 expertos están trabajando para reanudar el sistema de visas del país caído desde hace varios días en todo el mundo tenemos noticias desde san diego donde un bote de la patrulla fronteriza chocó con inmigrantes en la costa de esa ciudad en el mundo la ministra francesa de ecología pidió disculpas por hablar mal de la nutella república dominicana la repatriación paulatina de los haitianos méxico detiene más centroamericanos que eeuu y en otras noticias salió a la venta alegrense el libro de grey si señores ya salió a la venta salió primero en inglés y les tenemos más detalles burger king ahora está vendiendo una hamburguesa roja y el padre del año es george w bush como george w bush y eso es el padre del año pero quien lo escogió es una comisión nacional de el padre que existe aquí en los eeuu premió a algunos padres el día de ayer y entre ellos estaba george w bush recibió el de manos de su hija el premio y esta es la versión número 74 que se hace en el país el premio se entregó en nueva york felicitamos entonces al expresidente george w bush porque algo bueno tenía que tener algo bueno claro bueno pues es que él pinta no tiene un poco eso de artista se retiró de la política no es de sus expresidentes intensos que está opinando de todo sino que se dedicó a la familia y todo eso le sirvió para ser el padre del año no y es que le tocaba pero bueno marcela más adelante vamos a regresar con noticias de todo javier si me permite una noticia de última hora que tenemos desde colombia donde el general rodolfo palomino confirma que guerrilleros de las farc realizaron un hostigamiento durante la noche de la estación de policía del municipio de la esperanza en el departamento de nariño los subversivos lanzaron explosivos artesanales según lo dijo el director de la policía quien además envió a algunos hombres hacia esa población para apoyar a los 20 policías que se defienden del ataque y le estamos dando desarrollo a esta importante noticia en colombia claro además que es es una población que tiene mucho tráfico de estos de estos narcoguerrilleros y apenas cuenta con 20 unidades de policía para cuidar a la población de la de la zona pero la noticia tal vez más importante en latinoamérica ruby está relacionada con la comitiva de senadores de brasil que viajó a caracas que querían ver al opositor preso leopoldo lópez y que fue maltratada vamos a conectar a esta hora con venezuela eilín cardoso nos cuenta esta mañana qué fue lo que pasó buenos días eilín muy buenos días javier son las 6 46 minutos de la mañana en venezuela una mañana que parece soleada después de varios días de lluvia hoy hay información como tú lo señalabas sobre sucesos que ocurrieron ayer en la tarde una vergüenza realmente para venezuela lo ha acontecido con este grupo de senadores brasileños que habían viajado a caracas en un segundo intento porque hay que decir que ellos habían venido ya una vez y no les habían permitido aterrizar en este segundo intento les permitieron aterrizar pero cuando trataban de trasladarse desde el aeropuerto hacia la cárcel de ramo verde para realizar una visita a leopoldo lópez opositor preso acá en venezuela pues el tránsito del vehículo en el que se movilizaban fue obstaculizado digámoslo de esta manera por un grupo de manifestantes hostiles como lo señalaron ellos mismos quienes además de apedrear y golpear el vehículo gritaban consignas a favor del gobierno de nicolás maduro y en memoria del expresidente hugo chávez también coincidencialmente el gobierno de maduro ordenó ayer la realización de algunos trabajos en los túneles que conectan a la guaira que es donde está el aeropuerto más cercano a caracas con la propia ciudad de caracas y esto pues impedía físicamente que el vehículo a pesar de los manifestantes pudiese culminar su recorrido ellos intentaron varias veces llegar hasta la cárcel de ramo verde pero ello no fue posible escuchemos lo que al respecto dijo el senador aesio neves desde el aeropuerto casi en el momento en que salían para brasil de regreso sin poder culminar el propósito de su visita nosotros estamos reunidos en este instante afuera parte de fuera del aeropuerto para donde retornamos hace algunos minutos vamos a esperar un poco más para ver si tenemos garantías para llegar a ramo verde que es el objetivo principal de esta física si no conseguimos dentro de una hora más o menos la autorización vamos a retornar a brasil y hacer un proceso formal contra la forma como fuimos recibidos en venezuela vamos a dar la garantía mínima de seguridad el acceso a los vestidos previamente agendados repito no estamos acá en una misión delicosa que busca derrubar gobierno al contrario estamos manifestando políticamente nuestra solidaridad y principalmente reclamando por la libertad de los presos políticos entonces es una misión de paz que podría estar siendo recibida creo yo de una forma diferente de lo que le sucedió yo puedo asegurar que hace pocos minutos hablaba con el presidente del congreso de brasil el senador de marcaleros que estaba haciendo contacto directo con la presidenta de la república para manifestar que hoy un poder brasileño fue impedido de caminar por caracas de una misión oficial y siendo inclusive atacado por manifestantes me parece que hay un contacto ya del embajador de brasil en venezuela con la chancelería con la casa maría y vamos a guardar que nos damos la aseguranza que deberíamos haber pedido que no volvemos a brasil y vamos a definir qué tipo de acción vamos a hacer yo creo que la forma como hemos recibido si es proposital o no exactamente no es la forma más inteligente porque ya en brasil una revolta se llama atención para lo que se sucede acá por lo menos la relación con delegaciones internacionales que no son favorables al gobierno entonces vamos a definir en este tipo de procesos yo puedo asegurar que en este instante las sesiones parlamentarias de la cámara federal en el senado de la república fueron interrumpidas hasta que haya una definición clara de cómo vamos a hacer y de qué seguranza vamos a tener la facilidad precisamente con respecto a estas declaraciones de Aécio Neves el senador brasileño desde Caracas el presidente del senado de Brasil Renal Caleiros se pronunció de manera inmediata y le exigió al gobierno de Dilma Rousseff una reacción altiva frente a la hostilidad y la intolerancia con la que fue recibido en Venezuela este grupo de parlamentarios brasileños la presidenta Rousseff en consecuencia convocó a su canciller a una reunión de emergencia mientras se producía en Venezuela una nota de protesta por esta situación Eileen, pero alrededor de este tema tenemos que preguntarle a usted que está viviendo la situación allá en Venezuela se ha vuelto una práctica común y se volvió una escuela del chavismo maltratar a cualquier político que llegue a Venezuela en cualquier tipo de misión que tenga que ver con la oposición usted cree que la protesta que pueda hacer Brasil y lo que puedan hacer las misiones diplomáticas en el caso de la agresión a estos diputados va a tener algún efecto o esto ya es una conducta del gobierno autoritario de Maduro que pasa para ellos como normal Esto es una conducta normal para el gobierno venezolano que ya ha perdido todo sentido diplomático desde incluso antes de que Maduro fuese canciller porque pues acá la preparación que requiere un canciller no se cumple para ser designado y la mejor prueba es precisamente Maduro pero esto llama la atención que se produzca en un momento en que las relaciones entre Brasil y Venezuela y que me corrija Ruiz si me equivoco estaban teniendo un cierto acercamiento nada más ayer comentábamos la nota de Diosdado Cabello de que tras su viaje a Brasil él habría logrado algunos acuerdos para garantizar la seguridad alimentaria frente a la abrumadora escasez que hay en Venezuela entonces claro también están las denuncias de vinculación de Maduro con algunas algunos negocios oscuros en el plano internacional que pudiesen también de Maduro no perdón de Cabello que pudiesen también salpicar esta relación pero Cabello al fin de cuentas es el presidente de la asamblea nacional y Maduro debería manejar con más tino este tipo de situaciones porque realmente lo ocurrido ayer es una vergüenza nacional y pues pido excusas a los brasileños que nos estén escuchando porque esta no es la conducta del pueblo venezolano sino del gobierno y de aquellos a quienes le siguen no y usted no se preocupe que usted no estuvo en la misión de recepción y eso ya sabemos que viene de parte de los opositores de los seguidores de Maduro y de ese chavismo violento que se sembró allí en Venezuela desde hace tanto tiempo estaremos pendientes Eilín entonces de lo que ocurre alrededor de este tema las consecuencias de esa recepción tan agresiva que le dieron a estos a estos representantes del gobierno brasileño en territorio venezolano vamos a ir a una pausa y regresamos con la información de la Copa América Miami despierta con todo queridos amigos les habla Alfredo Rodríguez estaré con ustedes de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por la WRHC cadena azul 1550 recuerden de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por la WRHC cadena azul 1550 los espero disfruta usted con esta música le gusta el tango entonces este programa es para usted ecos y recuerdos porteños cada sábado a las 6 de la mañana por RHC cadena azul con la animación de quien les habla Luis Tapanes Estrella ah y los invito a escuchar nuestra sección en defensa del idioma no lo olvide sábados a las 6 de la mañana por RHC cadena azul 1550 AM esta es WRHC cadena azul 1550 AM Coral Gables Miami y Jallalía anúnciate con nosotros www.miamidespierta.com para ti mi viejo y para todos los viejos del mundo ahora quiero cantarle a mi padre que está viejo largos años de consejos él ha sabido brindarme sus manos hielas de gallos reflejan tanto trabajo siento que es poco lo que hago con este humilde homenaje padre tú que has dado tanto que yo debo agradecerte a esta hora hacemos contacto con Santiago de Chile nuestro amigo Ricardo Canales que ha estado pendiente de todo el desarrollo de la Copa América de lo que ocurrió ayer dos partidos muy buenos dos partidos de un trámite interesante que realmente un partido perdón un partido de trámite interesante que fue para Venezuela clave en sus aspiraciones y que lo deja con posibilidades que dejó un grupo bastante parejo que se definirá el día domingo domingo día del padre le cuento que va a ser un día espectacular no sé cómo se irá a celebrar porque son dos partidos el de Brasil con Venezuela y el de Colombia Perú dos partidos que nadie se quiere perder Ricardo buenos días Ricardo buenos días como están claro porque ganó ayer el conjunto de Perú 1 a 0 a Venezuela se jugó en Valparaíso en la linda ciudad de Valparaíso y dejó todo igualado porque están todos con tres puntos en ese grupo 6 de la Copa América así que cualquiera puede pasar y cualquiera puede quedar eliminado todo muy parejo seguramente un mejor tercero saldrá de ese grupo donde está el conjunto de Colombia Venezuela Perú y por supuesto Brasil hasta Brasil incluso podría quedar fuera un Brasil que va a estar jugando ante la selección de Venezuela el próximo día domingo bueno ganó 1-0 Perú dejó todo muy igualado y esto decía el técnico de los peruanos el tigre el argentino Ricardo Gareca de lo apretado que está ese grupo y por lo menos de Perú que todavía sigue conviva en esta Copa América el equipo me gustó en líneas generales bueno que ganó siempre es importante ganar teníamos que ganar el partido y lo ganamos eso es bueno mantuvimos el arco en cero eso también es importante yo creo que tengo que revisarlo en el video creo que bueno en líneas generales si bien tenemos que mejorar jugar esta clase de partidos no es fácil con un rival que se cierra muy bien con un rival que ya viene trabajando de hace mucho tiempo y se conocen a la perfección le costó a Venezuela porque tuvo un expulsado a Morevieta fue con tarjeta roja en el primer tiempo y por eso le costó mucho a la selección de Venezuela lo estaba aguantando bien pero finalmente Perú fue uno más y con gol del veterano Claudio Pizarro pudo ganarlo a propósito de ese grupo hoy va a pelar Brasil porque recordemos que Neymar como conversábamos ayer fue expulsado y le dieron dos fechas una provisoria pero podrían ser dos fechas y podría perderse incluso los cuartos de final así que hoy va a pelar con todo la selección de Brasil para que su máxima estrella no quede fuera en cuartos de final Sí Ricardo pero tengo aquí un cable de la agencia Reuters de hace aproximadamente dos horas en que confirma que efectivamente va a ser solamente una fecha ¿Usted sabe que haya alguna intención de la Conmebol de aplicar una fecha más a Neymar? Es que deberían ser dos una por la acumulación de tarjetas amarillas que ya había cumplido y luego la roja por eso decíamos que hasta las 12 del día acá ahora de Chile 11 horas de ustedes no va a haber una resolución clara sobre este tema porque debería definirse en el total la Conmebol Claro, claro Bueno Ricardo otro tema la expulsión de Amorevieta estaba viendo yo el partido en el momento en que se produce la falta y es increíble la falta de de análisis de la gente que estaba haciendo los comentarios del partido diciendo que todavía era muy dudoso el hecho de que hubieran expulsado a Amorevieta usted vio claramente como él se para encima de la rodilla del defensor y le deja marcado los taches lo deja sangrando y todavía la prensa venezolana dice que no que eso fue una cuestión accidental ¿usted qué cree sobre esa falta? No, yo creo que está está bien expulsado no es necesario que le pegue o que le rompa la pierna para que sea expulsado claro, ya se vio en la jugada que le quedaron marcados incluso los tapones del zapato al delantero peruano Paolo Guerrero quizás no fue tan vemente no fue tan tan fuerte la falta pero me parece que la intención del venezolano sí era pegarla así que me parece bien expulsado el jugador de Venezuela además que tuvo muy mala intención usted sabe que un jugador de fútbol profesional que va en ese tipo de jugada sabe dónde va a poner el pie en lo que estaban diciendo que no que había sido accidental que no se había dado cuenta tenía todo el espacio para irse a un lado o al otro pero decidió ponerle su pie derecho encima de la rodilla con lo que había podido generar una lesión gravísima para ese defensor sí, claro fue innecesaria esa jugada y terminó costándole la expulsión a Fernando Morevieto un hombre que jugó en Athletic de Bilbao es español nacionalizado venezolano y claro siempre va con esa pequeña intención de quitarle la pelota pero también hacerle un pequeño cariñito y marcar distancias justamente entre el defensa de Venezuela y el Perón un cariñito esa palabra me suena familiar vea analicemos la fecha de hoy México Ecuador Chile Bolivia cómo está la selección chilena para ese partido sí, hoy se cierra el grupo A 18 con 30 acá ahora de Chile van a jugar en Rancagua la selección de Ecuador que está prácticamente eliminada podría ser mejor tercero pero necesita de verdad un milagro contra México que me parece que si hoy empata ya va a clasificar y me parece que así será el cuadro de México que no venía con tanta expectativa por lo menos de la prensa pero sí ellos tienen la intención incluso de ganar la Copa y Chile uno de los favoritos que intentará ganar su grupo juega ante Bolivia es claramente el favorito de Chile aunque empataron la última vez que jugaron amistoso el año pasado con Bolivia y también la última vez que jugaron en Copa América sigue siendo tema lo de Arturo Vidal que ya se reintegró a la selección chilena pidió perdón ayer lo escuchábamos incluso casi llorando iba a ser titular esta noche acá en Santiago 20 con 30 ante la selección altiplánica de Bolivia ayer habló en conferencia Alexis Sánchez no es muy a menudo que el astro del Arsenal de Inglaterra hable en conferencia estuvo muy divertido en todo lo que dijo bueno y esto decía de la reintegración de Arturo Vidal la atención con la última frase que habló el delantero de Chile creo que nosotros estamos con él creo que la gente también también agradecer a la gente el otro día que se escuchó un poco más contento por eso y nada espero que reaccione de la mejor forma creo que Chile a nivel de historia creo que son dos veces que están juntos siempre acá no todos somos amigos como pasa en todos lados pero creo que Chile como país hay un terremoto o pasa algo grave todo Chile se junta se une todo y también lo que pasó con el Celia lo vuelvo a repetir el Celia tuvo algo importante todo el equipo estuvo con él y ya está y espero que la gente el bien esté con él y como lo hicimos los compañeros como lo dije antes con el apoyo del equipo está tranquilo le dije Arturo tenés que romperte el culo obviamente y creo que el viernes el viernes lo va a hacer esas fueron mis palabras nada más oiga ahí está sí con el perdón de los oyentes se va a tener que romper en la cancha sí pero pero vea dice cosas ahí importantes acá no todos somos amigos sí sí claro bueno él decía es como cualquier trabajo tú tienes amigos algunos y no todos son amigos pero este es un equipo es un trabajo y hay que sacarlo adelante claro claro y además que el equipo la selección de Chile tiene que justificar muchas cosas que han venido ocurriendo en el entorno sobre todo después de el problema que vivió Arturo Vidal sobre el tema de México y Ecuador Ricardo ¿cómo está el ambiente? sí lo que decíamos México ahora aparece como el favorito pese a que en una primera distancia antes que comenzó el torneo Ecuador aparecía con más chances pero ha decepcionado el equipo del Guayas ha sido quizás la gran decepción de esta Copa América tiene cero puntos y si hoy gana aún así ni siquiera puede asegurar su clasificación porque como decíamos el grupo Seiya tienen todos tres puntos y el otro Paraguay y Uruguay también seguramente uno de ellos va a ser mejor tercero México debería incluso hoy empatar y ya clasifica por lo menos como mejor tercero en la próxima ronda así que 18 con 30 es el partido que abre esta jornada de día viernes en la Copa América en México Ecuador bueno Ricardo tengo la pregunta del millón es ese resultado de ayer entre Venezuela y Perú ¿qué tanto le conviene a Colombia? porque como ahora los cuatro tenemos tres sí está ese grupo muy parejo puede clasificar cualquiera puede quedar eliminado cualquier selección va a jugar Brasil contra Venezuela ahí la lógica dice que Brasil va a ganar y Colombia contra Perú se juega en la vida en la previa Colombia parece como más favorito que Perú pero como se ha dado esta Copa América con resultados inesperados uno no podría decir nada pero me parece que Colombia y Brasil van a clasificar en ese grupo y los otros esperar a ver si pueden ser mejores terceros o sea si perdemos con Perú no nos conviene no para nada para nada Colombia lo que tienes que ganar o ganar bueno vamos a ir a una pausa y regresamos más adelante con Ricardo y toda la información de la Copa América Miami despierta con la Copa América con la Copa América Miami despierta más cerca de ti más cerca de ti más cerca de ti ha pensado en su futuro económico ha pensado en su retiro tiene un plan concreto para alcanzar sus metas económicas de largo plazo los expertos en inversiones de su vivienda internacional le ayudarán a contestar esas preguntas más de 2.000 clientes satisfechos pueden dar testimonio de que invertir en vivienda en Colombia es un excelente negocio llame a su vivienda internacional y ellos le darán la asesoría necesaria para que cumpla sus metas económicas el teléfono es el 305-594-6633 o visite asuviviendainternacional.com Cantina La América su comida caliente y con mucho sabor lleva varios años deleitando el paladar de sus clientes llega a su casa y sirve a la mesa a su familia con 4 platos diferentes no cocine nosotros lo hacemos por usted y se lo llevamos a la puerta de su casa descanse y disfrute el sabor solo llamando al 305-649-4343 Cantina La América 649-4343 Escuche todos los sábados a las 12 del mediodía Voz de Mujer un programa dedicado a la defensa de las féminas y sus derechos por Cadena Azul 1550-1550-AM siempre acompañándote siempre acompañándote en cualquier lugar La Cadena Azul La Cadena Azul W-R-H-C Cadena Azul La Cadena Azul W-R-R-H-C Cadena Azul Cadena Azul Miami despierta con todo Claro, claro, muéstrame el camino claro Nos dio la luna también el sol para darnos claro Ay, mi Dios te cito, papá Qué bonito es el camino que me hace elegido Yo te amo Ay, mi Dios te cito, papá Ay, mi Dios todito te debo Ay, mi Dios la dicha te debo Ay, Señor bendito te quiero Ay, mi Dios te cito, papá Ay, mi Dios mi grito te lebo Ay, mi Dios bendito, papá Ay, Señor la vida te debo Ay, mi Dios bendito, papá Ahora son las 7 de la mañana, 39 minutos Saludamos a todos los padres que nos escuchan esta mañana Y también a todas las madres, por supuesto Que son las que van a celebrar ese día especial Este domingo tenemos para ustedes algunos premios Que ya les habíamos anunciado Como ese fin de semana en el Hotel Dan Carlton De la ciudad de Medellín Cinco estrellas con todo incluido Con desayuno buffet Con el acceso a todas las zonas húmedas Un fin de semana espectacular Que ustedes pueden disfrutar allí Nos tienen que llamar al 305-541-2400 Si quieren saludar a alguien en Colombia En Perú, en Ecuador, en Nicaragua Si quieren saludar a sus padres Pues nos llaman y nosotros hacemos la conexión Para que esta mañana a través de Miami Despierta Los saluden Les deseen un feliz día Y bueno, vayan escogiendo desde ya Cómo va a ser esa jornada Está Astrid con nosotros Buenos días, buenos días Traje deportivo Hoy es viernes Hoy es viernes Sí, ya Lo que pasa es que siempre voy a el gimnasio en la tarde Pero decidí que hoy como tengo que hacer cosas en la tarde Hoy es viernes Sí Voy más temprano Claro Tempranito Tempranito es mejor Sí, sí, sí Ayer hablamos sobre los regalos para los padres Y tuvimos a una experta aquí recomendándole a la gente los regalos que pueden comprar para este domingo Pero bueno, hay una gama gigantesca de regalos ¿Qué vas a regalar tú, por ejemplo? A ver, ¿ya? No, yo creo que ya yo le regalé a mi papá Mi papá fue mucho más inteligente porque él me vino a visitar por varios días desde Puerto Rico Y de la casualidad que en un momento dado estábamos hablando y él me dice Oye, ¿en qué lugar, en qué tiendas de tenis, de zapatos deportivos puedo ir a comprar unos? Y yo más o menos le dije, pero nunca lo forcé para ir a comprar unos tenis Al contrario, fui yo y se los compré, les compré unos que me gustaron Que le iban a parecer bonitos a él Y se los regalé y él iba súper contento con eso Yo creo que a los hombres uno tiene que aprender a escucharlos y a conocerlos Y regalarle así Las mujeres son mucho más Palabras muy sabias Sí Palabras sabias Sí, a escucharlos entre líneas también cuando te dicen Nadie me encantaría tal cosa y me encantaría tal cosa Por ejemplo, mi esposo es un hombre muy tecnológico Le encanta todo eso de tecnología Pues yo sé que me debo de ir por ahí Claro, ayer escuché, he venido escuchando frases célebres A los hombres hay que aprender a escucharlos Una Y escuché otra muy, 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 muy buena ayer Una frase que me dijo mi buen amigo Rui Dijo Perdió el momento Perdió la oportunidad de guardar silencio No, perdió una buena oportunidad de quedarse callado Ah bueno, sí Perdió una buena, cuando la gente pierde una buena oportunidad de quedarse callado No, pero la mejor de todas es que a los hombres hay que domesticarlos Es a la mejor También hay que domesticarlos Pero mire, vamos a entrar, vamos a hacer el contacto con Santiago de Chile nuevamente Vamos a hacer el contacto con Santiago de Chile Con el periodista Rafael Banegas Él está acompañándonos esta semana porque En Chile, a pesar de que las cosas están girando alrededor del fútbol y de la Copa América Pues hay una serie de elementos que han sido noticia también en los últimos días El problema de Arturo Vidal Que deja a las autoridades chilenas en un limbo Porque lo discutíamos ayer Si esto le hubiera ocurrido a otro ciudadano del común Pues que hubiera pasado Si hubiera tomado la misma decisión Estaría detenido hoy Seguramente sí Se saltó el sistema judicial Se saltaron las leyes para favorecer a un jugador que necesita la selección Vamos a saludar a Rafael Banegas Que nos acompaña esta mañana Rafael, gracias por estar con nosotros Buenos días Hola, buenos días ¿Cómo están por allá? Bien, aquí muy bien Aquí con un clima espectacular Tenemos a esta hora 82 grados Fahrenheit Alrededor de los 24 grados centígrados Aproximadamente una mañana cálida Pero estamos muy pendientes Todos tenemos los ojos puestos en su país Rafael Mire, ¿por qué no le cuenta a los oyentes Entonces un poquito ese tema de la juridicidad Para mí en un país en donde Un país que ha sido históricamente líder En todo lo que tiene que ver con la ley En todo lo que tiene que ver con el ordenamiento jurídico Pareciera a los ojos del mundo Que se ha saltado por encima de algunas normas Para favorecer a una selección Y que el gobierno de Bachelet Necesita urgentemente Que se produzca alguna noticia buena Así sea con el tema deportivo Cuéntenos cómo lo ve usted A ver, la conjetura que se hace ahí Tiene evidentemente respaldo En el momento complejo que vive el actual gobierno Con muy bajo respaldo ciudadano Y de hecho me imagino que las imágenes También han llegado hasta Miami Respecto a una presidenta Que es considerada una verdadera cábala En los partidos de la selección Estuvo los dos primeros encuentros Y claro, podemos entender Que ahí hay una búsqueda comunicacional De mostrar a la selección Que al igual que en muchos países Tiene mucho apoyo ciudadano Ligado con esta suerte de madrina Cábala, así se la ha llamado A la presidenta Michelle Bachelet Que incluso en el primer encuentro En que gana Chile Con Ecuador por 2 a 0 Aparece en una foto En una selfie Con todos los jugadores Incluso en el segundo partido Ya se habla de la posibilidad De cambiar o ajustar la normativa Respecto a el ingreso de bombos A los estadios Algo, digamos, tradicional En nuestro país Pero que hace algunos años Ya se había suspendido Y que habría ahí también Una flexibilidad Al propósito de la Copa América Y lo que los jugadores han denominado Poco apoyo de los jugadores Del público, digo A propósito de que no es El público tradicional Que va al estadio El que grita El que hincha Y que los seleccionados De pronto han manifestado Que echan de menos un poco eso Con esos elementos Podemos ir al caso de Arturo Vidal Que, claro La interpretación que se hace Y lo que ustedes me están comentando Puede tener algo efectivo De la necesidad de que Chile Pueda ser campeón Y por tanto dar una alegría A la población Y eso repercutir En un apoyo Al actual gobierno En un momento complejo Pero si uno ve Lo que ocurrió con Arturo Vidal Y dando el respaldo legal De nuestro país No hay una mayor atención A lo que ocurrió ahí Respecto a que la normativa Establece Una situación de prisión Por ejemplo Preventiva Mientras establece Que ocurrió realmente En caso de muerte De la otra persona De a quien en este caso Habría chocado Arturo Vidal Eso no ocurre Y por tanto La legislación vigente No establece la prisión Como eventual pena En caso de comprobarse La responsabilidad de Arturo Vidal En el choque En el accidente Que él protagoniza Y que además arroja Que él estaba conduciendo Bajo No sé si los efectos Del alcohol Pero sí con alcohol En el cuerpo Que es lo que la investigación Final Tiene que determinar Entonces En lo formal Él está Sin licencia Él va a tener que estar Con firma Quincenal Incluso estando en Italia En la embajada Chilena en Italia Por tanto Sí tiene algunas medidas Cautelares Mientras se Produce la investigación Que iba a durar En total 120 días Por ello Hacer Ese cruce Es En lo formal Podríamos decir Que no Correspondería A prisión Ok Por ello Se puede entender Que no ha quedado En esa situación Sin embargo El que haya sido Desvinculado De la selección Era algo que Estaba en el ambiente Que había pasado Con otros jugadores Que habían por ejemplo Llegado tarde Al entrenamiento Solamente por eso Y en este caso Se hace una excepción Al momento de no Marginarlo De la selección chilena Ahí claro Podemos interpretar Que hay Varias reuniones Una suerte de 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 Complicidad Al momento de decir Bueno Arturo Vidal es clave En la selección chilena Y por ello Más de alguna Voz Al interior De las autoridades Habrá dicho Es necesario Que siga también Y que juegue Contra México Durante el partido De hoy Rafael Otra situación Que está viviendo Su país Ya para Agradecerle Su participación Esta noche Con nosotros Aquí en Miami Despierta Tiene que ver Con el paro De maestros La inconformidad Del magisterio Frente a las medidas Del gobierno ¿Cómo se está viviendo Ese paro Y cómo puede esto Afectar el ambiente Deportivo Que vive el país? Sí Los mismos profesores Dicen Que producto De que hay un fanatismo Hoy día Por la Copa América Ha pasado Esta manifestación Este paro Que está afectando A gran cantidad De colegios En el país Que ha pasado Desapercibido O en segunda línea Se justifica Básicamente En que Hoy día Tenemos tres semanas Sin que haya clases En los colegios Colegios municipales Por cierto No los particulares No los pagados Porque ahí Digamos Las condiciones Son en torno A un contrato Como cualquier Bien de consumo Que uno Adquiriera Pero en los colegios Municipales Hay un paro Actual Además en las universidades Otro elemento Que me gustaría sumar En el entorno Educacional Hay una gran cantidad De paros y tomas Todo esto A propósito De que se está Viendo La reforma Educacional Que es Recordemos Uno de los proyectos Emblemáticos Del actual gobierno Y además Tomando en cuenta Que los profesores Dicen Nos reunimos Con las autoridades Antes de que se enviara Un proyecto de ley Un proyecto de ley Que se llama La carrera docente Que básicamente establece Cómo los profesores Van a ser evaluados Para lograr Una mejor calidad En ellos El magisterio Los profesores No están de acuerdo Y por eso Han dicho No nos escucharon No hemos podido Poner nuestras inquietudes En la mesa Y por eso Estamos en paro Por tanto Ahí hay una medida De presión Que tiene que ver Con que El gobierno Quiere avanzar En este proyecto De ley En esta carrera docente Los profesores Quieren que Se flexibilice Este proyecto de ley Que se retire Del Congreso Y que se discuta Nuevamente Y luego enviar Uno nuevo Por tanto Como no se les ha escuchado Y como estamos En Copa América Menos se les escucha Están en este momento En paro Por tres semanas Y la verdad Es que no se ve A corto plazo Que esto tenga solución Nos imaginamos Que después de la Copa América Sin duda Que va a estar más visible Pero habrá Muchas semanas perdidas Muchas clases perdidas Por los niños De nuestro país Rafael Vanegas Periodista Desde Santiago De Chile Contándonos Cómo vive El país civil La situación Hoy frente al gobierno Y los problemas Que se enfrentan Le agradecemos mucho Por haber estado Con nosotros En Miami Despierta Un abrazo Un abrazo Que estén muy bien Buenos días Son las 7 de la mañana 51 minutos En la costa este De los Estados Unidos Hay noticias Rui Porque ayer Tuvimos oportunidad De conocer Que el mundo El mundo musulmán Ha comenzado La celebración Del comienzo Del ramadán Durante 30 días Los creyentes Deben abstenerse De comer Beber Fumar Y mantener Relaciones sexuales Hasta que se ponga El sol Eso es una Es una característica De este mes Del ramadán Pero en que consiste Para que los oyentes Sepan Toda esa mística Que conlleva El mundo musulmán De esto El ramadán Es el mes En que el profeta Mahoma Recibe La revelación Del libro Sagrado Del Corán Por eso Para el mundo musulmán Es muy importante Que Sus fieles Sus seguidores Sus creyentes Mantengan una serie De conducta Impecable Durante los próximos 30 días Sin embargo Alrededor de eso Ellos establecen Unas excepciones Por ejemplo Las mujeres embarazadas Los enfermos Los niños Y los viajeros Pues pueden Están exentos De todas esas Medidas Que le impone Estos 30 días Que se pueden Denominar De una especie De ayuno Diurno Porque en las noches Después de que se oculta El sol Si es permitido Ya pues Bueno y ahora A raíz De la Pues del Del auge Del estado islámico Pues hay otros Detalles que se están Incorporando al ramadán Y que no son tan Y que no son tan Simpáticos Por ejemplo La interpol Acaba de Acaba de Y las fuerzas Seguridad europeas Acaban de lanzar Un alerta en España Porque han recibido Información De que El estado islámico Se prepara Para realizar Atentados terroristas Durante el ramadán En cualquier país europeo Esto va a traer Como consecuencia A la movilización Pues de todas Las fuerzas de seguridad En algunos países Van a movilizar El ejército Así que la gente Si está pensando Viajar a Europa Prepárese Porque los aeropuertos Las estaciones De ferrocarril Pues van a estar Mucho más guardadas Mucho más Mucho más Va a haber Mucho más registros Va a haber Una seguridad Mucho mayor Que hasta cierto punto Puede ser engorrosa Pero que no deja De ser necesaria Están distorsionando Hasta el ramadán Estos Estos Muchachos Claro Claro Eso está ocurriendo Son las 7 de la mañana 53 minutos Vamos a ir En un momento Con la información De RCN Noticias Pero antes Astrid nos dice Que más adelante Nos tiene Las películas De cine Para ver En estreno El día de hoy Cierto Tenemos películas Eso es correcto Si usted quiere salir Con papá Este fin de semana Y darle un regalito Eso también es otra idea Que le puede hacer Es llevarlo al cine Así un date Entre papá E hijos Y este fin de semana También salen Películas Que son para niños Toda la familia Puede ir a disfrutar Desfrutar De una película Bien Más adelante Les tendremos Los estrenos Para este viernes Son las 7.54 Vamos con las noticias De RCN RCN Noticias Por Cadena Azul 1550 AM 12 menos de 12 horas Otros dos ataques terroristas Afectaron a Tumaco Y la inspección De La Esperanza Municipio de Policata Nariño Con saldo De dos policías heridos El presidente Santos Admitió a las FARC Que buscará la paz Por las buenas O por las malas Y les pidió ser coherentes Y cesar sus ataques Contra la población civil Habitantes de los municipios De Tibu y Teorama Aseguran que son Insuficientes las ayudas Del gobierno Tras el atendado De la FARC Que los mantiene sin agua Hace una semana La fiscalía anunció Que investigará Si las 5 menores Que estaban desaparecidas Hace 20 días En Mitú Fueron secuestradas Por algún grupo Armado ilegal El presidente Obama Expresó su admiración Al Papa Francisco Por su mensaje claro Y fuerte Sobre el cambio climático Las autoridades En el Valle del Cauca Investigan el asesinato De una mujer Hallada en la vía Rosso el Cerrito Y que trabajó Como asesora Del cónsul colombiano Ante Barcelona El senador Antonio Navarro Wolf Propuso junto a la Alianza Verde Que en las próximas elecciones Se use la séptima papeleta Para refrendar El proceso de paz El presidente del Congreso José David Name Aseguró Que ningún congresista Le ha pedido permiso Para faltar A las sesiones Del legislativo Por asistir A la Copa América En Chile El senador Alvaro Uribe Calificó como una vergüenza Morbosa del gobierno La eliminación De la reelección presidencial Del equilibrio De poderes El alcalde de Bogotá Gustavo Petro Aseguró que no subirán Las tarifas De Transmilenio Para el próximo semestre La Fiscalía Inputó cargos Por cinco delitos A Ingrid Carvajalino Conocido como La Matajari Del Ejército Antes de la Fuerza Pública Con la victoria Uno por cero De Perú Ante Venezuela El grupo C De la Copa América Donde está Colombia Quedó totalmente abierto Para definir Sus clasificados El próximo domingo RCN La Radio Donde están las noticias Sala Internacional De noticias De RCN La Radio Por Cadena Azul 1550 AM Sintonice de lunes a viernes De seis a seis y treinta De la mañana Su programa A través de la Biblia Recuerde De lunes a viernes De seis a seis y treinta De la mañana A través de la Biblia Por esta su emisora Cadena Azul 1550 Gracias por acompañarnos Jesús cambió Mi corazón La Hora de la Familia Un tiempo donde abriré las puertas a la comunidad La familia Reflexiones Reflexiones Consejos Música Entrevistas Y línea abierta Para toda la familia Donde la unidad Es una realidad La Hora de la Familia De tres a tres a cuatro De tres a cuatro De tres a cuatro de la tarde Diferentes No cocine Nosotros lo hacemos por usted Y se lo llevamos a la puerta de su casa Descanse y disfrute el sabor Solo llamando al tres cero cinco Seis cuatro nueve cuatro tres cuatro tres Cantina La América Seis cuatro nueve cuatro tres cuatro tres Esta es WRHC Cadena Azul 1550 AM Coral Gay Bones Miami y Jallalía Solo o acompañado Miami despierta contigo 7 de la mañana 59 minutos A esta hora la temperatura 82 grados Saludamos a todos nuestros oyentes En esta segunda hora de información Esto es Miami despierta Les contamos que hay noticias En el sur de la Florida Porque a esta hora Se habla sobre El tema de 73 personas Arrestadas en el sur del estado Por fraude al Medicare Los arrestos Son parte de una operación nacional Que ha llevado a la detención De 243 individuos Que llegaron a totalizar 712 millones de dólares en cobros Por falsos servicios Y medicinas al Medicare En Miami solamente Se detectaron 38 casos separados Responsables por más de 262 millones de dólares De facturación falsa Un oficial de policía de Miami-Dade Enfrenta cargos federales Por robar dinero De los conductores que detenía Para multarlos Según el departamento de policía De Miami-Dade El oficial William Costoropoulos De 47 años Detuvo a tres conductores A los que les sustrajo Dinero en efectivo Y objetos de valor El FBI se ocupa De la investigación Que además revela Que el policía Llenaba falsos reportes Para desviar la atención De los casos En que se veía involucrado La fiscalía Investiga a la firma Mattress One Por múltiples quejas Sobre calidad Y entrega de productos La fiscalía general De la Florida Inició una investigación A la empresa Mattress One Tras múltiples llamadas Que revelaron Desde fallas de calidad De sus productos Hasta incumplimiento En la entrega De los mismos Kelly Benson De Miami Lakes Dice que Tras la compra De un costoso colchón Este se ha hundido Y deteriorado rápidamente Y que la empresa No responde Ni cambia el producto Otro de los usuarios O clientes De Mattress One Frank Boyton Dijo que después De pagar el producto Ese nunca llegó A su casa Capturan al presunto Autor de la masacre En la iglesia Metodista de Carolina del Sur El presidente Barack Obama Dijo que esta masacre Será investigada Como un crimen de odio Y que no es el primer caso En contra de iglesias De la comunidad afroamericana Dylan Sturbrook De 21 años Llegó a la iglesia Emanuel Esperó una hora Y procedió a disparar Contra la comunidad religiosa Matando a nueve personas Más adelante Tendremos El contacto Desde la ciudad De Charleston Para conocer más detalles Sobre esta masacre Que sigue conmoviendo A la sociedad Estadounidense Hay problemas En los consulados De los Estados Unidos Porque Por lo menos Han tenido que emplear A 100 expertos Para tratar de reanudar El sistema de visas De los Estados Unidos Que se ha caído Desde hace varios días Y que está afectando A varios países En el mundo Marcela Alarcón En Boston Nos cuenta los detalles Que está ocurriendo Alrededor de este grave problema Para mucha gente Que quiere viajar A los Estados Unidos Marcela Pues mire Está bastante complicada La situación Porque es que Esto está afectando Incluso A el propio país En muchos lugares Se emplean agricultores Que vienen Desde México Y estas personas Esperan Visas de agricultores Para ellos Están parados Y plantados En México Esperando que El sistema de visas Se reanude Para poder Venir a trabajar Al país Entonces Los cultivos Están empezando A perderse Porque no hay Quien los recoja Esto está pasando Con las cerezas Específicamente En Washington Que no tienen gente Que venga A recogerlos Entonces ya Empieza a afectar También esto A la agricultura Esta falla Impide al Departamento De Estado Procesar Y transmitir Verificación De datos Biométricos De seguridad Que son obligatorios En todos los consulados Y en todas las embajadas De Estados Unidos Del mundo Tenemos unas declaraciones Que ha dado Deborah Fairman Que es jefe De la sección De visas De la embajada De Estados Unidos En Colombia Y estas son las recomendaciones Que dan Todas las embajadas Del mundo A las personas Que están tratando De tramitar su visa Escuchemos Actualmente No es posible Imprimir una gran mayoría De las visas Que fueran aprobadas Después de 8 de junio Adicionalmente Si usted envió Su solicitud en línea El 8 de junio O antes Por favor Venga a la cita programada Pero si la envió El 9 de junio O después Será necesario Ingresar nuevamente En su solicitud Para reprogramar Su cita Después de que se resuelvan Estos problemas Se puede verificar La fecha De su solicitud En la hoja De confirmación Cuando el sistema Este nuevamente Funcionando Tenga en cuenta Que la sección consular Trabajará muy fuerte Para entregar las visas Tan pronto Como sea posible Daremos prioridad A los casos humanitarios A viajeros de negocios Y a los estudiantes Y bueno Este es el problema Que se está viviendo Con las visas Se vive Desde la semana pasada Y Alguno de las Preguntas Que tienen muchas personas Es ¿Esto si hace parte De un ataque de hackers? Pues no es claro Todavía Si es un ataque De hackers Ellos no dicen Que sí Ni dicen que no Y Se cree que Esto estará Listo Hasta después De la siguiente semana Es decir Que la siguiente semana Van a seguir trabajando Y hasta dentro De 15 días Podría estar ya El problema solucionado Marcela Alarcón En Boston Gracias por contarnos Que está ocurriendo Alrededor de este tema Tan delicado De las visas Hacemos contacto Directamente Con Charleston Allí está el corresponsal Del periódico El Mundo Pablo Pardo Está cubriendo Esta noticia Que llenó de luto A cantidad de hogares En esta población De Carolina del Sur Ya ha sido Detenido Este sujeto Lo saludamos Pablo Buenos días Pablo Sí Hola Pablo Buenos días Pablo buenos días Nos escucha Sí, sí Yo perfectamente Perfecto Pablo usted se encuentra Allí en Charleston Me imagino Que la situación De luto Que vive Esta pequeña población Y la tristeza Es enorme ¿Qué se conoce? ¿Cuáles son los últimos Detalles Sobre la captura De este sujeto Y lo que hay Alrededor ¿Cuál es el ambiente Que se vive allí? Por ahora Se sabe poco Por ahora Va a haber que esperar A lo largo del día Que lleguen nuevas noticias Prácticamente Sabemos lo que sabíamos Anoche Es decir Es decir Vamos Ruth O Rooftop Perdón Que es su Roof Perdón Que es su nombre Bueno Está en la comisaría O está en la cárcel Aquí en Charleston No se sabe No se sabe Exactamente Que motivos Aunque bueno Los motivos Parecen bastante claros Y en general Digamos que En la ciudad Pues existe Un ambiente Bastante Bastante De shock Vamos Digamos Esto es algo Que absolutamente Nadie se esperaba Pero también Es cierto Que esto Mucha gente Sobre todo Afroamericanos Cree que ha puesto Un sustrato Digamos Del racismo Que queda En la ciudad Mucho más De lo que se piensa Pablo Esta es una Esta es una ciudad Contémosle a los oyentes ¿Cuál es el ambiente De esta ciudad? Es un pueblo pequeño Ayer el presidente Obama Decía que Este es un pueblo Que tiene mucha importancia Para los Estados Unidos Porque se edificaron Allí iglesias Y se construyeron Sociedades Que estaban En su momento Contribuyendo A acabar Con la esclavitud ¿Cómo es este? ¿Cómo son Estas poblaciones Allí en Carolina del Sur? Bueno Digamos que Esto es un poco Geográfica Y culturalmente Digamos que Es parte de esta zona Del sur atlántico De Estados Unidos Pues que prácticamente Empieza en Jacksonville En Florida ¿No? Aunque Digamos Aquí Charleston Es una ciudad Diferente De Jacksonville Es una ciudad Colonial Un poco al estilo De Sabana Pero bastante Más grande Que Sabana Y sí Es una ciudad Que ha jugado Un papel muy importante En la historia De Estados Unidos Para lo bueno Y para lo malo Este fue el mayor Puerto de entrada De esclavos También fue El principal puerto Dentro del cual Se llevaba El tráfico De esclavos Interno En Estados Unidos Que fue muy intenso Pero sí también Es cierto Que después O incluso En aquella época Digamos ya En torno A 1816 Yo creo Se funda La La primera Iglesia Bueno Se funda Exactamente Esta iglesia La iglesia De Emmanuel Que ha sido Atacada ahora Aunque en aquel momento No se llamaba De Emmanuel Y es una iglesia Para los Afroamericanos Libertos O los que habían sido Liberados Y también Para los esclavos Esta iglesia Tiene una historia Bastante increíble En el sentido De que Nada más Abril Fue cerrada Dos veces Acusada De servir Para De foco Para rebeliones Esclavos Después Uno de sus fundadores Precisamente Fue ahorcado Era un Ex esclavo Un antiguo esclavo Al que se acusó De estar llevando a cabo Una rebelión Después le prendieron fuego Ardió entera Es decir Tiene Es en gran medida La historia De Bueno De De la raza negra En Estados Unidos Una historia Bastante dura Pablo Una de las cosas Que está llamando la atención Es que Dada la intensidad De este masacre La población Como que está un poco Tranquila O sea No ha habido manifestaciones No ha habido disturbios ¿A qué se atribuye eso? A mí A mí me ha llamado Mucha atención Yo pensaba que esta noche Iba a haber Disturbios Manifestaciones Sobre todo Porque Cuando se habla Con la gente Aquí En Charleston Y cuando se habla Con los afroamericanos Sí que hay tensión Gracial Muchos Por ejemplo Dicen que la policía Trató de encubrir Si no Yo creo que no hay Ninguna prueba Que sostenga Esa teoría Es como cuando dicen Que en Nueva Orleans Por el huracán Catrina Dinamitaron Los muros De contención Pero Sí que digamos Que hay Una tensión Subyacente Considerable Sin embargo No ha habido Absolutamente Ningún tipo De protesta O al menos Que yo sepa Que haya sido Registrada Por medios De comunicación Locales Yo tampoco He visto nada Por ejemplo Anoche Hubo un par De vigilias En iglesias Yo estuve allí Fueron casi Vigilias Un poco Bueno Joviales Digamos La gente empezó A cantar Espirituales Negros Etcétera Si se veía Por ejemplo Muchos más negros Que blancos En las vigilias De ayer Pero bueno Digamos que Sí es bastante Sorprendente Después de lo que Hemos visto En Ferguson Donde tú Estuviste En Baltimore En otros Muchos sitios Es bastante Sorprendente Que ahora mismo No esté pasando nada Pablo Finalmente Y agradeciéndole Mucho Su colaboración Informativa Esta mañana ¿Cuándo Se van A realizar Los sepelios De todas Las víctimas Tenemos Entendido ¿Cuándo se va a ser juntas y familias que no. En principio yo pienso que será mañana, pero esta es una suposición que como muchas cosas que digo no os lo toméis demasiado en serio. Muchísimas gracias. Somos periodistas y todos sabemos que la actualidad cambia antes de que uno termina de comentarla. Cambia más que el clima, sí señor. Pues Pablo Pardo, corresponsal de El Mundo en Estados Unidos, le agradecemos mucho por estar con nosotros esta mañana desde Charleston donde el ambiente es de luto, donde la gente lamenta esa gran tragedia. Muchas gracias y buen día Pablo. Muchas gracias. Ocho de la mañana once minutos, tenemos noticias de Colombia porque las FARC han anunciado que quieren terminar de una vez por todas el punto que tiene que ver con el resarcimiento a las víctimas. Un punto sobre el cual ya van doce meses de discusión en la mesa de negociación de La Habana y no se llega a acuerdos. Aparentemente las FARC están diciendo que estarían dispuestas a hacer algunos reconocimientos. Sin embargo, el gobierno está escéptico y la sociedad colombiana está escéptica alrededor de este tema, puesto que los actos terroristas de los últimos días desmienten esas buenas intenciones de este grupo terrorista en Colombia. Vamos con Eileen Cardoso. Ella está en Venezuela para que nos cuente qué otras noticias hay en el cono sur. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Eileen, buenos días. Muy buenos días, Javier. Bueno, comenzamos esta ronda por América Latina, comentándote que la imagen de los líderes de esta parte del continente cae en picada debido a la baja en la economía. También tres candidatos oficialistas están corriendo por la gobernación de Buenos Aires. Esto luego de que ayer dijéramos que Cristina Kirchner había dado su bendición a uno. Ahora son tres. Nuevo escándalo de corrupción golpea al frágil sistema político guatemalteco. Más de 3.000 niños hondureños deportados de México y Estados Unidos van en 2015. El Congreso peruano otorga facultades al gobierno para legislar en el tema económico. El Senado paraguayo convocó a tres altos funcionarios por un audio con narcotraficante. En México, la Iglesia critica el fallo de la Corte sobre el matrimonio gay. En Ecuador, indígenas y sindicalistas protestan contra el gobierno y en Venezuela, Rusia y Venezuela firmaron un acuerdo para importación de crudo y también Venezuela le vendió ayer la refinería Chalmet de PDVSA a Estados Unidos. Noticias, noticias de Latinoamérica son las 8 de la mañana 13 minutos. Más adelante les vamos a contar un tema bien interesante relacionado con el candidato republicano Donald Trump. ¿Cómo te parece, Astrid, que hay una empresa de Nueva York, una agencia de extras y modelos que dice que el señor Donald Trump y sus organizadores de campaña habrían pagado 50 dólares a extras para que se presentaran allá, se pusieran la camiseta y cuando él anunciara su campaña lo aplaudieran. ¿Eso es digno de Donald Trump? ¿O no? Eso puede ser posible. Eso es muy posible. Sí, sí. Y de Donald Trump yo creo que se puede esperar cualquier cosa. Él es un hombre que él ha creído que porque tiene mucho poder adquisitivo y mucho dinero él puede hacer lo que le da la gana con toda la gente. Sí, sí. No, pero él tiene su dinero y él puede hacer lo que él quiera con lo que es del propio, pero él se cree que puede hacer lo que él quiera con él y con la gente y con el pueblo y con la gente alrededor y con Miss Universe y con las reinas de belleza. Sí, además que anda mal rodeado. Sí, pero es que aquí el problema grave es que una campaña que empieza con una farsa pues no puede terminar de otra manera que siendo una farsa total y eso comprueba que lo de Donald Trump no es nada serio que él lo que está él se está divirtiendo con eso realmente. Es como un reality show. ¿Cuándo ha sido algo serio? Aparte de sus negocios que eso sí son millones y millones y millones serios. Así que a eso si no le mete humor si no le mete extra. Exacto, pero en materia política él siempre se ha presentado para hacer un show es el hombre que le gusta salir en todos los noticieros que le gusta el tema fashion que es una persona muy particular que termina favoreciendo a los que le siguen porque pues alguna manzana cae desde el árbol y alguien se favorece con eso, ¿no? Eso realmente es lo que ocurre. Es muy cómico y es como dice Marcela porque usualmente las personas que pagan 50 dólares son las personas que están haciendo una película o están haciendo un comercial que son cosas que no son reales y esto parece ser esto es como un circo. Eso también pasa en Venezuela, Ilin. Sí, Marce, aquí pasa mucho cuando se hacen las grandes concentraciones que el chavismo moviliza desde todas partes del país hacia Caracas he sido testigo personalmente de que se paran en la Plaza Bolívar con un autobús con una una bolsa de refrigerios plata y franela y entonces hacen una lista cuando subes te entregan el refrigerio y la franela y cuando venga esa gente de regreso subiendo al autobús les van entregando la plata de lo que costó ir a llevarlos a Caracas y volver eso es una práctica eso es una práctica común en Latinoamérica por ejemplo en Colombia tamales plata y camiseta eso es lo que se acostumbra vamos a ir a una pausa y regresamos en Miami mi despierta Miami despierta es bueno reconocer a quienes han sido y son una parte importante en nuestras vidas nuestros padres por eso la poderosa 670 y cadena azul 1550 les invitan a ser parte de este homenaje a papá y a participar en el mes de los padres habrá cientos de premios fiestas eventos paseos viajes y muchos muchos regalos más el próximo fin de semana celebremos esos días con papá junto a la familia todo el día con muchos regalos y alegría gracias papá viejo mi querido viejo que tal amigo le invito a escuchar los días lunes miércoles y viernes su programa tiempo de cosecha de 10 y 30 a 11 de la mañana por esta su emisora cadena azul alza tus ojos y mira la cosecha está lista días lunes miércoles y viernes de 10 y 30 a 11 de la mañana su programa tiempo de cosecha bendiciones conozcan los proyectos las inversiones las oportunidades de negocio miami-dade expressway authority un programa completamente informativo a través de la poderosa 670 los viernes a las 11 de la mañana y en cadena azul 1550 los martes a las 2 y 30 de la tarde esta es WRHC cadena azul 1550 AM coral gay boys miami y hayalía miami despierta tiene de todo tiene de todo tiene de todo oe 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 arriba falcao media vuelta amarillo gol gooo 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 8 de la mañana 19 minutos es el ambiente de copa américa este domingo día de los padres les cuento que solamente posibilidades de lluvia del veinte por ciento, un día ideal para que lo celebren viendo fútbol, buen fútbol. Yo creo que es mejor esos días quedarse en la casa porque los restaurantes también están muy llenos. Están llenos, pero la gente va a estar ocupando. Pero la gente, no. Pero los padres van a querer quedarse en la casa viendo el partido y nosotros le vamos a dar nuevamente regalos a nuestros oyentes para que nos llamen al tres cero cinco cinco cuarenta y uno veinticuatro cero 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 y nos den el marcador que ellos creen que va a haber en los dos partidos del domingo que van a cerrar el grupo C para saber quiénes son los seleccionados que pasan a la siguiente ronda. Colombia contra Perú y Brasil contra Venezuela. Llámenos al tres cero cinco cinco cuarenta y uno veinticuatro cero cero y tenemos una sorpresa especial para los oyentes que acierten el marcador. Ay, sí, le vamos a estar regalando unos boletitos, un par de boletos para el mega rumba Colombia que se celebrará en Bayfront Park en julio ya el próximo mes, el julio dieciocho. Sí, desde ya porque después se acaban. Y ahí en ese día va a estar cantando Víctor Manuel, Maluma, van a ver muchísimos artistas especialmente colombianos que van a poner el sabor a lo que viene siendo el downtown de Miami. Que aprovechen y llamen de una vez porque después van a decir, cuando está llegando la fecha siempre le preguntan a uno, no tiene boleticas para entrar al festival, no tiene, no, ya es tarde. Sí, tenía. Si no llama ahora, se lo se lo va a perder. Exactamente, nos llaman, nos dan el marcador, el teléfono es el tres cero cinco cinco cuarenta y uno veinticuatro cero cero, nos dan el marcador que creen que va a haber en el partido. Claro, nadie se quiere perder a Fonseca, Víctor Manuel, Fonseca, Víctor Manuel, Maluma, Vallenato también hay ahí en ese en festival. El grupo Nietzsche. Grupo Nietzsche, vea, ahí está y ya empieza la gente, ya empieza la gente a llamar al tres cero cinco cinco cuarenta y uno veinticuatro cero cero. Binomio de oro. Binomio de oro, sigue, sígueme dando los los artistas, es que la gente, la gente quiere participar esta mañana en Miami despierta porque el ambiente es de Copa América, el ambiente es de fútbol. Buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Quién me habla? Ramón Gutiérrez, un caramanga. Don Ramón Gutiérrez, ¿cómo está usted? Bendito Dios, estoy bien de salud, gracias a Dios. Me alegra mucho, ¿de qué parte de Miami nos está llamando? Yo lo estoy llamando aquí de Fontanblue. De Fontanblue, estamos aquí por el área del Doral, ¿no? Muy cerquita al área del Doral. Venga, don Ramón. Exacto, sí señor, cogiendo la ciento siete. Muy bien, don Ramón Gutiérrez, dígame el marcador que usted cree que se va a dar en el partido del domingo entre Perú y Colombia. 2-0 ganando Colombia. 2-0 ganando Colombia. Y dígame cuánto. Y entra Jackson Martínez y mete un golecito. Ok, gol de Jackson. Y a quién le va a dar el otro gol? El otro gol se lo voy a dar al pelado James Rodríguez. Al pelado James que que no ha marcado todavía, está en deuda, está en deuda James. Sí. Se está preparando, se está preparando, déjalo tranquilo. Poquito a poco. El domingo vamos a hacer tremendo asado colombiano. Dígame dónde para ir. Eso sí es donde haya mayor allá en Hamox. Muy bien, muy bien, en Hamox, en Hamox, en Hamox estamos el fin de semana con nuestro equipo de fútbol también alentando. Ok. Venga, don Ramón, y el partido entre Venezuela y Brasil, ¿cómo lo da? Ese partido, ese partido es un hueso duro de roger también para para Brasil porque ayer vi jugar a Venezuela, perdió, pero como nos hizo el partido a nosotros fuerte que se lo haga también a Brasil, carajo. Muy bien, muy bien. Ocho de la mañana, veintitrés. Ellos se juegan el partido del año contra los colombianos. Sí, y después aflojan, ¿no? Ah, sí, eso es la verdad. Andé eufórico el Ramón. Sí, don Ramón, entonces, mucha suerte en su asado, feliz día del padre, que la pase muy bien, y gracias por estar en la sintonía de Miami Despierta. Tenemos más oyentes, buenos días. Sí, buenos días, ¿con quién hablo? Hola, buenos días, con Mauricio Cubillos. Don Mauricio Cubillos, ¿cómo ve usted ese partido del domingo entre Perú y Colombia? Usted sabe que ahí es ganar o ganar, el que pierda, sale. Porque el que gana es el que goza. Pero es que va a ser un partido bien abierto, bien interesante, porque son dos equipos que les gusta atacar. Sí. 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 Es que cometa el error va a perder y yo tengo que ganar Colombia, yo creo que ganamos dos cero. Dos cero. Dos cero. Dos cero. Dos cero. Nos ponen cuartos. Dos. Dos años. Gracias. Sí. Gracias por la atención. Usted sabe que si que si a cierta gana entradas para esa mega rumba que va a haber en el mes de julio. El dieciocho de julio. Dieciocho Y se celebrará en el Bayfront Park de Miami. En el Bayfront Park. Ah, ok. Sí. Y habrá artistas Fonseca, Víctor Manuel, Maluma, el Grupo Nietzsche, Binomio de Oro, Lil Silvio y Vega y Tomás de Latin Boy. Ah, ¿qué tal la rumba? Excelente, ojalá entonces ahora voy con más energía para que sea el marcador así entonces. Sí señor, sí señor. Y Venezuela-Brasil, ¿qué marcador le da? Venezuela-Brasil, yo creo que eso va a quedar por ahí un 0-0 o un 1-1. Un empate como negociado ahí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Bueno don Mauricio, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta luego. En el 305-541-2400 los oyentes llaman porque les estamos dando premios. Después nos pregunten por las entradas, porque se acaban. Entonces es mejor que llamen y nos den su pronóstico de una vez para ese partido del próximo domingo. Colombia-Perú en el marco de la Copa América. ¡Vamos a la victoria! Mi tensión es para todos. ¡Arriba, falca, media vuelta! ¡Gol! 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 Más oyentes que marcan el 305-541-2400 para darnos el marcador y el que acierte lleva las entradas para esa mega rumba el 18 de julio en Bayfront Park. Estará buenísimo. ¿Quién no le gustaría ver a Maluma en vivo y en directo? ¿Vas a ir? Yo voy, yo tengo mi taquilla. Para que conozcan a Astrid también, claro, claro, para que conozcan a Astrid, que va a estar allá en ese festival. ¡Buenos días! ¿Con quién hablo? ¡Buenos días! Sí, estamos escuchándolo. A ver, buenos días. Ahí tenemos un problema. ¿Qué le parece a Iti? Sí, creo que esta llamada es desde Marte. Vamos a ver. No, no tenemos la comunicación. Al oyente le pedimos que nos marque nuevamente el 305-541-2400. ¿Tenemos marcadores? Astrid, ¿cuánto queda ese partido del día domingo? Perú-Colombia. Perú-Colombia... ¿2 a 1? ¿2 a 1 ganando? Colombia. Ah, bueno, que eso quede claro. Ya me fui al lado de ustedes. Que eso quede claro, Rubi. Perú-Colombia va a ganar Perú por 1 a 0. Porque Perú tiene que ganar. Porque el equipo es muy bueno. Es muy bueno el equipo. El Ciegana Jimena anda contentísima y él necesita a Jimena que esté feliz y contenta. Claro, y aquí hay una gran comunidad peruana. No, pero los peruanos también. Todos mis amigos peruanos ayer estaban ahí. Ya usted sabe qué es lo que más me gusta a mí de la comunidad peruana. El ceviche. La gastronomía peruana es excelente. ¡Qué rico! Es excelente, es excelente. La comida, en fin, todo lo que ellos preparan alrededor de comida de mar son especialistas, ¿no? Son expertos en eso. Este es la Copa América de Perú, no es de nadie más. Vea, esto parece que alguien lo mandó a decir. No, nadie ha mandado a decir. Hay que recordar que Rubi duerme con una peruana. Sí. Entonces, lo que significa que tiene muchísimos habitantes de Perú. Sí, sí, sí. Parece que tenemos ahora sí la comunicación con nuestros oyentes en el 305-541-2400-305 por la 3. Vamos por la 3. 305-541-2400. Buenos días. Aló, buen día. Sí, ¿con quién hablo? Habla con Emilio. Mucho gusto. Emilio, mucho gusto. Deme su apellido, por favor. Emilio Cejas. Emilio Cejas. Don Emilio, cuénteme el partido del domingo. Marcador, Colombia-Perú. No lo escucho un poco, un poco corto, pero le solicito por el programa, un programa realmente excelente y ameno. Y, pues, yo soy de Bolivia primero y principal. Sí. Y, pero también soy de Colombia porque tengo dos camisetas. Entonces, yo sé que el domingo Colombia va a ganar 2-0 a Perú y, pues, se va a clasificar, ¿no? Bueno, y Bolivia, por otro lado, tiene que jugar con Chile hoy. Sí. Y es una tarea muy difícil, pero no imposible, así que lo podemos dar ahí también, ¿verdad? Claro, don Emilio, quédese tranquilo que yo vi a ese seleccionado boliviano jugando muy bien, con un nivel muy bueno y vamos a ver qué suerte tiene esta tarde. Le agradecemos mucho por llamar. Esté pendiente porque vamos a entregar entradas para ese gran evento del día 18 de julio en el Bayfront Park con presentación de muchísimos artistas. La gente sigue llamando al 305-541-2400. 305-541-2400. Pero vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí en Miami Despierta. Solo o acompañado. Miami Despierta contigo. Los trabajadores de los Estados Unidos tienen pasión por construir mejores vidas para ellos y sus familias. Colonial Life tiene pasión por ayudarlos, por medio de beneficios que preserven y protejan aquello que con tanto esfuerzo han construido, aún en momentos difíciles. Cuando más nos necesite, estaremos ahí para ayudarlo. De hecho, hemos estado ahí por 75 años. Colonial Life. Los beneficios de un buen trabajo. 786-701-3288. ¿Qué tal, amigo? Le invito a escuchar los días lunes, miércoles y viernes su programa Tiempo de Cosecha. De 10 y 30 a 11 de la mañana, por esta su emisora, Cadena Azul. Días, lunes, miércoles y viernes, de 10 y 30 a 11 de la mañana, su programa Tiempo de Cosecha. Bendiciones. La Hora de la Familia. Un tiempo donde abriré las puertas a la comunidad. Reflexiones. Consejos. Música. Entrevistas. Y línea abierta para toda la familia, donde la unidad es una realidad. Familia. La Hora de la Familia, de 3 a 4 de la tarde, por Cadena Azul de Radio. Dar sin esperar. Familia. Recibir sin olvidar. El diseño que nació en el corazón de Dios. El pesebre de Belén, con el niño, ella y él. Familia. Este es WRHC, 1550 AM, Coral Gables, Florida. Esta es WRHC, Cadena Azul, 1550 AM, Coral Gables, Miami y Hayalía. Siempre acompañándote en cualquier lugar. La Cadena Azul, la Cadena Azul. Esta es la pionera, se escucha a diario, siempre en nuestra radio. La Cadena Azul, la Cadena Azul, la Cadena Azul, WRHC, Cadena Azul. Miami despierta, de lunes a viernes, de 7 a 10 de la mañana. El punto de encuentro entre todos los hispanos. Escuchen, hijos míos, estas palabras. Ocho de la mañana, 34 minutos. Es el maestro Oscar de León, con ese exitazo que se llama Mis Hijos. Un éxito para los padres, un éxito para los hijos, un éxito para la gente que celebra ese fin de semana tan especial. Hay una cosa que nosotros a veces nunca lo pensamos y es que siempre cuando nosotros hablamos de la persona que siempre nos escribe cartas y nos dice palabras bonitas, es la mamá. Y entonces al tener, también hacen falta las palabras de papá. Yo creo que todas esas canciones que le escriben los artistas a los hijos, como en este caso Oscar de León, a sus hijos, siempre hacen falta. Siempre hacen falta que el papá le dedique una canción a su hija, le dedique una canción a su hijo, le dé palabras. Sí, 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 definitivamente. Y este fin de semana la gente celebrando y la gente viendo los partidos de Copa América. Los estamos invitando para que sigan llamando al 305-541-2400. Si su llamada no va al aire, pues Camila está tomando nota ya, nuestra productora está tomando nota de la gente que nos llama con el marcador para que el domingo acierte. Y si acierta, pues va a tener los boletos de entrada para ese festival. Tenemos más oyentes esta mañana aquí en Miami Despierta. Buenos días, ¿con quién hablo? Ah, sí, buenos días. Mi nombre es Omar. ¿Para hablar sobre el tema del fútbol el domingo? Sí, claro, bien pueda. Don Omar, ¿de qué parte de Miami nos llama? Llamando de aquí de Miami a... esto es Kendall. En Kendall. Bueno, ¿y de dónde es usted? De Cuba. Un cubano casado con una colombiana de 18 años, como un niño. Bueno, pues... Una sobrina muy hermosa que tengo que se llama Camila, que trabaja con ustedes. De antemano, felicitaciones. Eso está muy bien. De antemano, felicitaciones de Día del Padre. Y cuéntenos usted, como cubano, ¿cómo ve ese partido del domingo? Ah, que ver, y que gane Colombia, ¿sí o no? Claro, que gane Colombia. Deme un marcador. Bueno, yo voy a decir que 4 a 2. 4 a 2. Colombia, 4. Vamos a Colombia, porque va a haber buen juego hoy. Marcela, Marcela está allá en Boston, riéndose mucho de todo esto que pasa acá. Oye, que nos cuida Camila, porque Camila para nosotros es... Ok, muchas gracias. Felicitaciones. Un beso a Camila. Muchas gracias. ¡Te dio, man! Muchas gracias. Buen día. Para que se den cuenta que este programa es familiar. Tenemos toda la familia incluida en el programa. Camila dijo, Camila dijo, vamos a ganarnos esas entradas, y no se acordó que esto tiene una restricción. Ella dice que no sabía que el tío iba a llamar, pero bueno, eso está bien. Todo el mundo quiere participar, Marcela. Todo el mundo quiere participar, Elin. Y usted no me preguntó a mí. A ver, marcador. Marcela Alarcón, allá en la fría ciudad de Boston. Marcador para ese partido entre Perú y Colombia. Mire, con este análisis que le hago del deporte, porque acuérdese que yo no sé de fútbol, pero me gusta, creo que vamos a quedar 1-0 porque Perú tiene hambre, y entonces se va a defender. Pero yo digo 1-0. Tiene hambre y se va a defender. A propósito, ayer le preguntaron a algunos jugadores de Colombia que qué opinaba de lo que dijo Dunga al cierre del partido entre Brasil y Colombia cuando perdió su seleccionado por marcador de 1-0, cuando afirmó que los colombianos parece que estuvieran peleando por un plato de comida. Y los jugadores, sí, un comentario bastante ofensivo, ¿no? Bastante. Muestra de frustración, claro, de un técnico que se vio en inferioridad de condiciones frente a un seleccionado que le pasó por encima. Las tapas de los periódicos no fueron nada generosas con Brasil. Sencillamente dejaron al desnudo todas las debilidades de esta selección y el hecho de que no le pudo ganar a Colombia y no le pudo manejar el partido como lo había planteado el técnico. Vamos a ver cómo les va el domingo contra Venezuela y a ver qué comentarios hace nuevamente Dunga. Los invitamos para que marquen el 305-541-2400. Estamos siguiendo la noticia en Charleston, Rui, porque la policía ha dado a conocer nuevos detalles en relación con la captura de Dylan Storm Roof. Se llama así el sujeto este de 21 años. Los invitamos a que visiten nuestra página miamidespierta.com y a que visiten también Cambio Hispano y vean la foto, vean la fotografía de este sujeto. Me hace recordar, Rui, a la película de la profecía que es protagonizada por un niñito que está poseído por el demonio. Miren ustedes la foto para que se den cuenta de verdad que esta persona tenía algo muy particular. Pero ¿cómo llegaron? Mírala usted, mírala usted en cambio. No, es el caso típico del buen samaritano. O sea, una florista que lo vio, lo reconoció. Esto fue en Carolina del Norte. En Carolina del Norte y lo siguió durante 35 millas. No solo de un buen samaritano, de una valiente samaritana. Hasta que parece que iba hablando con la policía por el celular, hasta que de repente la policía le hizo una encerrona y para, como no sabían si él estaba armado o no, lo montaron todo un escenario como si fuera una parada normal de tráfico. Y él pues no puso resistencia ninguna y lo arrestaron durante 35 millas. Esta señora, pues increíblemente, es que realmente hay que tener una sangre fría, hay que tener una sangre fría bastante grande. Para seguir a un asesino de ese tipo. ¿Hay más detalles en relación con esto? Se llama Debbie Dills y iba para el trabajo. Debbie Dills. Iba tarde, iba tarde, estaba retrasada para llegar a la florestría. Sí. Y lo reconoció y bueno, se olvidó del trabajo y se puso a seguirlo. Pero fíjese. 35 millas. ¿La han podido ya entrevistar a ella? ¿Ella ha hablado o no? Sí, claro. Ella entregó declaraciones y detalles sobre lo que... Ella habló hace unos momentos en NBC. Claro, y de todas maneras es una noticia que causa conmoción en esa comunidad de Charleston, una pequeña población en Carolina del Sur. Y para conocer más detalles, estamos en contacto con Edgar Ángel. Edgar Ángel, tenemos... ¿Me confirma si tenemos a Edgar Ángel? Desde Charleston. Él es el conductor del programa Al Día de Radio El Sol en la 980 AM en la ciudad de Charleston, allí donde ocurrió esta masacre lamentable. Edgar, buenos días. Muy buenos días a usted y a toda su audiencia de Miami Despierta. Efectivamente, nos encontramos aquí en el área de Charleston. Estuve escuchando algunos de los informes que ustedes produjeron esta mañana desde la ciudad también. Y quisiera solamente complementar con algunos datos que se escaparon los entrevistados de esta mañana. Por ejemplo, el caso de que en el día de ayer este señor, Dylan Rupp, no peleó su extradición. Donde hubiera peleado la extradición habría tenido que por lo menos demorarse un mes el proceso. Los abogados de la defensa que le fueron asignados de oficio tomaron la decisión de aconsejarle que no peleara la extradición. Por eso se encontró en menos de 24 horas de regreso en Carolina del Sur. Luego de abordar un vuelo de motor que voló 15 minutos entre la población de Shelby y Charleston, fue trasladado uno de los aeropuertos aledaños que queda en el área de Jones Island y posteriormente fue trasladado a la ciudad de Charleston, a la cárcel del condado, donde se dice que permanecerá por el resto de sus días. Me sorprende, me sorprende, Edgar, que este sujeto haya sido, tal vez por las razones que corresponden a la formulación de cargos, esté allí, pero seguramente es de prever que su juicio sea trasladado a otra ciudad, por la alta influencia que un crimen de estos tiene dentro de una comunidad y para la escogencia de un jurado y todo lo que tiene que ver con el proceso judicial, lo que más se acostumbra es mover a estos reos y todo lo que tiene que ver con el proceso judicial, lo que más se acostumbra es que el juicio sea trasladado a la ciudad de Charleston. Podría un paso porque en condiciones normales esto sería lo lógico, los detenidos en Boston así lo buscaron y no lograron que el juicio fuera movido. Y una de las cosas interesantes aquí en Carolina del Sur es que tal vez usted recuerde que frente al Capitolio de Carolina del Sur hay un monumento a los soldados y todavía está ondeando allí la bandera confederada, una bandera que es supremamente divisiva y aquí en la alcaldía de Charleston todavía esa bandera ondea. En el día de ayer la gobernadora Nikki Haley solicitó que la bandera se bajara a media hasta después del mediodía, lo que para algunas personas produce un mensaje confuso, después del mediodía porque cogieron a este muchacho que es blanco o como un símbolo para continuar demostrando la opresión a los esclavos por parte de los blancos. Esta postura de la gobernadora Nikki Haley fue gestionada esta mañana en CES This Morning cuando una de las conductoras le hace específicamente la pregunta que estoy relatando en este momento. Como usted comprende no es una situación normal. Precisamente es que mi pregunta es en ese sentido, o sea la historia de la bandera pues que se está hablando toda esta mañana, porque usted cree que no han bajado la bandera ni siquiera a media hasta, o sea que es lo que impide, es esto un hecho meramente racista, es un hecho de que a nadie le interesa, ¿están propositadamente tratando de mandar un mensaje que es profundamente divisivo o sencillamente es que a nadie le importa? Yo creo que realmente aquí ha habido una batalla bastante dura y en todas las elecciones de gobernadores que se han dado últimamente esta batalla se ha repetido por quitar la bandera cuando llega algún candidato demócrata siempre solicita que se baje la bandera. Sin embargo, la mayoría republicana ha logrado mantenerla desde 1865 ondeando en el Capitolio y este debate en el día de hoy es supremamente claro. Sí, la bandera sigue ondeando, no se bajó y las preguntas a la gobernadora fueron supremamente fuertes porque se cree que los supremacistas blancos, porque la otra pregunta ya entra en el terreno, las especulaciones tienen que ver con quién adoctrinó a este muchacho. Este muchacho aparece en su página de internet luciendo una chaqueta donde está defendiendo las posturas supremacistas blancas en la chaqueta, las banderas de Rhodesia y Suráfrica en su chaqueta que son símbolos de la Pajaet. Déjeme preguntarle algo, Edgar, en relación con todo lo que se ha conocido alrededor de este caso. Mire, es sorprendente la revelación de la policía que indica que apenas un mes o unos días después de que cumple años este sujeto que además ya tenía cargos y ya tenía antecedentes policiales por posesión de drogas, su padre le regala un arma calibre 45. ¿Qué responsabilidad le cabe al padre de ese muchacho en todo esto? ¿Y la comunidad cómo toma todo esto? ¿Se ha podido hablar con la familia de él? Hasta el momento el único que ha salido a hablar algo ha sido un tío de la víctima que dice que fue la misma persona que junto con un compañero de escuela reportaron que este era el muchacho que estaba involucrado en los asesinatos. Este tío no ha querido aparecer frente a los medios de comunicación, pero habló fuera de cámara y dice que en la familia hay este tipo de antecedentes de portar armas. Acá en Carolina del Sur es supremamente fácil comprar armas. Yo vivo en el área de North Charleston, es a unos 6 o 7 millas de donde ocurrió el incidiente y acá hay una tienda de venta de armas que usted imagínese la mitad de un Walmart de estos donde están vendiendo electrónicos llenos de armas y usted lo único que necesita es mostrar que usted es ciudadano y no hay periodo de espera aquí en Carolina del Sur para comprar un arma, ni para comprar municiones, ni para comprar ningún tipo de armamento. Ese experimento, por pura casualidad, lo hicimos hace menos de 45 días con mi esposa y no crea que a uno le preocupa porque son las armas que están en la calle y la falta de educación de la gente, de cómo utilizarlas, las que producen este tipo de incidentes. Precisamente, Edgar, el presidente Obama dijo en su discurso el día de ayer cuando se manifestó totalmente en contra de este tema que este tipo de tragedias plantean la necesidad de revisar nuevamente el acceso a las armas en Estados Unidos pero hay localidades y hay sitios en especial como en Texas, por ejemplo. Si ustedes recuerdan, oyentes y Edgar seguramente que usted lo tiene presente se aprobó en Texas el permiso para que la gente porte armas de manera visible o sea que ande como en el antiguo oeste con la cartuchera y con el revólver por fuera o sea, esto es un retroceso definitivamente, Edgar. Correcto. Aquí en Carolina del Sur lo que ocurre en Texas no ocurre pero si usted se adentra un poco, este es un territorio que como usted lo mencionaba son pequeñas poblaciones pero estamos bastante rodeados de naturaleza la casa es permitida aquí en Carolina del Sur y usted encuentra a esta gente descargando sus rifles dentro de estos pequeños carros de cuatro ruedas que son como cuatrimotos que se colocan y se van dentro de los bosques cazando y los ve con tres o con cuatro armas con miras telescópicas y estas personas son las que van a proveerse de municiones en muchos de los sitios que aquí, cerca donde yo vivo por lo menos hay tres sitios solo que este que le estoy haciendo mención es supremamente grande y fuera de proporción y usted puede conseguir todo tipo de armamento vi mini usis, vi cargadores, arcos con todo tipo de puntas para disparar o sea, mientras no haya un control de armas como lo dice el presidente va a ser supremamente difícil que este tipo de incidentes vayan a parar en los Estados Unidos Edgar Ángel, conductor del programa Al Día programa de radio El Sol en la 980 AM en Charleston muchas gracias por estar con nosotros esta mañana de Miami Despierta muy amable, muy amable por haberme tenido en cuenta muchas gracias por su programa muy amable muy buen día, 8 de la mañana, 50 minutos Miami Despierta tiene de todo escuche cada sábado de una de la tarde a dos de la tarde por esta cadena azul Me Voy con Leonel un análisis informativo, global y objetivo de la situación política, social y económica de la República Dominicana entrevistando a los hombres y mujeres que hacen noticia y comentando la actualidad nacional Me Voy con Leonel una presentación del partido de la liberación dominicana escúchenos Me Voy con Leonel escuche diariamente de lunes a viernes de 2 a 3 pm La Voz Nica el noticiero de los nicaragüenses noticias, comentarios, entrevistas la realidad de Nicaragua en La Voz Nica en Miami de 2 a 3 pm por WRHC Cadena Azul 1550 AM esta es WRHC Cadena Azul 1550 AM Coral Gay Bones Miami y Hayalía Miami Despierta Más cerca de ti 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 Yo bailo mi bachanda con mi muchachita buena Sí, pues ella es vida para mí No sé La flor que sueño en mi jardín Boque Y bailo mi bachanda con mi muchachita linda Tu risa me corona la ilusión Y dicta el pulso de mi corazón 8 de la mañana, 52 minutos En Miami En Miami despierta Se ponen todas mejor, peor Peor que de costumbre Y hablando de estas canciones Muchachita linda Es una canción que le dedica Juan Luis Guerra a su hija Paulina A su hija menor Sí, Paulina Así que yo al principio cuando escuché esta canción Pensé que él se la estaba dedicando a su esposa Pero el video que salió ayer Que estrenó el día de ayer Dice que no Que fue dedicado a su hija Paulina Dedicado a la hija Paulina Vea En el 305-541-2400 Los oyentes que marquen Y acierten el marcador del partido Colombia-Perú Para este domingo Van a recibir entradas para ese festival Que se va a realizar el 18 de julio En el Bayfront Park 18 de julio en el Bayfront Park Marcela, señora Quería contarle a nuestros oyentes Es que hoy hemos hecho una selección De canciones dedicadas a los padres O de los papás Para los hijos Entonces la música que van a escuchar hoy Son canciones hermosísimas Con mensajes muy muy bonitos Y si tienen sugerencias Pues también mientras nos dan el marcador También nos pueden pedir canciones Dedicadas a los papás O de los papás Hechas a los hijos El número es el 305-541-2400 ¿Usted se cambiaría el nombre, Rui? ¿Cómo que cambiarme el nombre? ¿Se cambiaría el nombre? ¿Se cambiaría su nombre? No ¿Alguna vez tú fuiste...? Nunca se me ha ocurrido eso ¿Alguna vez te acosaron O te molestaron en la escuela por tu nombre? No, porque es un nombre común en Portugal Sí, pero ¿qué pasó entonces? Una vez en Cuba me arrestaron Y me tuvieron todo el día Por el apellido En la estación Y después cuando llega El policía se viene para mí Y dice Ay, discúlpame Pero fue un caso de equivocación De identidad Y yo le pregunté ¿Cuántos Rui hay en Cuba? Sí Bueno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay personas que se cambian el nombre Y resulta que el hijo de Michael Jackson El hijo menor de Michael Jackson Blanket Jackson Ya no se llama Blanket Jackson Ahora él va por el nombre Bibi Jackson Que no entiendo ¿Cuál es la diferencia? Bibi No entiendo la diferencia Del uno del otro Él dice que él se cambió el nombre Porque él sufrió muchísimos años acoso Específicamente en la escuela Él odiaba ese nombre Que él no sabe cómo su papá Le puso ese nombre De Blanket Jackson Blanket Bueno, yo no sé cómo su papá Lo tuvo a él Lo va a empezar por ahí No, y eso mismo le irá a pasar A la hija de Kim Kardashian Tiene muchas preguntas A North West, ¿no? North West Uno le puede llamar North West No, es que si vamos a Vean, vamos a hacer un programa de nombres La próxima semana Vamos a Vamos, porque hay demasiados nombres Por ejemplo, Gwyneth Paltrow Tiene una hija que se llama Apple Apple No, no, no Y para nombres Para nombres hay Pero cantidad De cosas extrañas Que son tomados A la carrera Que les ponen a esos pobres niños A mí me pasó algo Similar esta semana Yo le estoy diciendo a mi papá Le estoy escribiendo el nombre de mi abuela Y yo le escribí Carmen Julia Toro Que es el nombre de ella Y me dice Tú sabes que tu abuela no se llama Carmen Y yo Papi Ella siempre dice que se llama Carmen Julia Y me dice No, ella no se llama Carmen Julia Fue una vez que ella estuvo En una misa Y un sacerdote la comenzó a llamar Carmen Julia Y como a ella le gustó Desde ese momento Ya comenzó a firmar Carmen Julia Y mi papá hace poco se enteró Que era solamente Julia Sí Pero es que eso es muy común En los abuelos Yo conocía a una abuela Que decía que se llamaba Ana Y cuando le dijeron el nombre real Era un nombre horrible Cero convención El nombre horrible Y yo no Pues con toda la razón Se hacía llamar Ana Bueno entonces El hijo de Michael Jackson Pasó de ser Blanket A ser Vivi No sabemos que quedó Que quedó peor Pero yo Pero uno de los Uno de los que me causa curiosidad Que lo vine a conocer Acá en el sur de la Florida Hace mucho tiempo Fue Usmail Usmail Yo al escribirlo Me di cuenta que es Usmail No, no Pero ese nombre existe Sí, señor No, no, no Eso no viene de ahí Usmail González Eso viene No, no viene de ahí Hay decenas y decenas de niños Que viven en la población Y que ahora son adultos Que viven en la población de Guantánamo Sí Que se llama Usnavi Yusaf Exacto Y Usmail Y me imagino que voy a contar Unitando Usmavito, niño Mi segundo nombre es Dainese Y se escribe Dainese Dainese Muy bien Imagínate Vamos con las noticias de RCN Y volvemos RCN Noticias por Cadena Azul Mil quinientos cincuenta AM Inicialmente a la sala internacional Porque hay una noticia Esas que impacta profundamente Porque nos cuenta Valentina Que un hombre murió Al caer de un avión En Londres Otro se encuentra grave Al parecer Y es lo que suponemos Valentina Polizones Estaban viajando ¿Dónde? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, Yolanda Las autoridades británicas Están tratando de establecer Lo que conocen por ahora Es que al parecer Estos hombres viajaban En el tren de aterrizaje Procedían de un vuelo En British Airways Que venía desde África Y que llegaba con destino A Londres Uno de ellos Habría caído de la aeronave Procedente de Sudáfrica Cayó sobre el lote De una vivienda En el oeste de Londres Él murió Obviamente El otro hombre Que tiene entre 25 y 30 años Fue encontrado inconsciente En el aeropuerto Se encuentra hospitalizado En estado grave Lo que señalan las autoridades Es que no es la primera vez Que ocurre Especialmente en Londres Donde los inmigrantes Tratan de llegar al Reino Unido Escondiéndose En el tren de aterrizaje De los aviones Y por supuesto La falta de oxígeno Y las temperaturas Que son bajo cero Es lo que está generando Las muertes Sin embargo Están investigando Este extraño caso Para esclarecer Las circunstancias En las que se han presentado Impactante esa noticia Impactante Iban en el tren de aterrizaje Suponemos En el momento En que el avión O despega O aterriza Se abre Y caen Estos dos hombres Que iban allí Uno muere Y el otro Se encuentra bastante Bastante grave La noticia Que interesa mucho A los viajeros Hay problemas técnicos Con la emisión De las visas De Estados Unidos Y se dice Que son varios Los días Que todavía van a tener problemas Muchos viajeros Se van a quedar allí pendientes Valentina ¿Qué pasa? Sí Lo que señala el portavoz Del Departamento de Estado Hoy es que Hasta la próxima semana Se podría restablecer El sistema De expedición de visas Al extranjero Por una falla técnica Que sostuvieron En el sistema Lo que señalan Las autoridades Es que aunque no hay Una fecha específica Más de 100 expertos En computación De todos los sectores Públicos y privados Trabajan 24 horas al día Para componer esta falla Que lo que impide Es poder procesar Y transmitir La información biométrica Y así verificar Las solicitudes obligatorias De embajadas Y consulados Sobre el sistema De seguridad nacional De cada una de las personas Que lo solicita Inicialmente El sistema De expedición De pasaportes También había sido cancelado Ya se restauró Lo que está suspendido En este momento Es la emisión De las visas En todo el mundo Para todas las personas Que quieran visitar Los Estados Unidos Ellos señalan Que la próxima semana Se podría normalizar El sistema Sin embargo Han hablado Incluso de dos O tres semanas más Que podrían tardar El restablecimiento Del sistema de seguridad Pues problemas En la expedición De las visas Para los Estados Unidos Y muchos viajeros Con dificultades Esperemos que Se restablezca pronto Ese servicio RCN La Radio Donde están las noticias Sala Internacional De noticias De RCN La Radio Por Cadena Azul 1550 AM Tienen mejor selección Y los precios Son más bajos Por eso es tu mejor opción En Toralingón Saben bien lo que tú quieres Ahorro, calidad y servicio Y el carro que tú prefieres En Toralingón El cliente inteligente Tiene la satisfacción De que compra lo mejor En Toralingón Es un buen tipo Mi viejo Es bueno reconocer A quienes han sido Y son una parte importante En nuestras vidas Nuestros padres Por eso la poderosa 670 Y Cadena Azul 1550 Les invitan a ser parte De este homenaje a papá Y a participar En el mes de los padres Habrá cientos de premios Fiestas Eventos Paseos Viajes Y muchos Muchos regalos más El próximo fin de semana Celebremos esos días con papá Junto a la familia Todo el día Con muchos regalos Y alegría Gracias papá Viejo mi querido viejo Yo soy tu sangre Hola que tal Les habla Ernesto Barrera Y los invito a escuchar De lunes a viernes En Cadena Azul 1550 AM Tiro Libre con Barrera Las noticias del fútbol suramericano Del fútbol de Centroamérica Europa Y las noticias del mundial de fútbol En Tiro Libre con Barrera De lunes a viernes A las 12 y 30 del día Los espero Este es WRHC 1550 AM Coral Gables Florida Esta es WRHC Cadena Azul 1550 AM Coral Gables Miami y Jaya Lía Siempre acompañándote En cualquier lugar La Cadena Azul La Cadena Azul WRHC Cadena Azul La Cadena Azul La Cadena Azul WRHC Cadena Azul Esta es la pionera Se escucha a diario Siempre en nuestra radio La Cadena Azul La Cadena Azul La Cadena Azul WRHC Cadena Azul Cadena Azul Desde los cielos Bajo una semilla Un rayo de luz Como la forma de niña naciendo Sus ojos abrió Y sin saber que fue enviada Volando sobre alas De ángel De aquel corazón Fue contestación Del cielo Pues solo Dios Su fue el desolvidado De aquella mujer Que Dios le diera El criar a una niña Con ojos de miel Que en el cielo Que en el cielo Las nuevas Se oía Nacido Enviada Con gozo Y amor Aquel corazón Por la voluntad divina Nueve de la mañana Tres minutos Temperatura Despejado para el día de hoy Máximas llegando a los 97 grados Probabilidades de lluvia Únicamente del 20% Para mañana sábado Igual condiciones similares Con poca lluvia El domingo apenas 20% De probabilidades de lluvia Viento en calma Día soleado Máxima de 97 grados Se espera para el día domingo Un domingo cálido Las noticias más destacadas A esta hora de la mañana En Estados Unidos En la población de Charleston Se encuentra el responsable De la masacre Que dejó nueve muertos El presidente Barack Obama Dice que hay que restringir El uso de armas Y que hay que revisar La política De acceso a las armas En todos los estados En Latinoamérica Congresistas brasileños Protestan por el trato Que les dieron A su llegada a Caracas Cuando querían visitar Al opositor venezolano Leopoldo López Que cumple 25 días En huelga de hambre En Europa En Grecia Los diputados griegos Están tratando De convencer al gobierno De que llegue a un acuerdo Con sus acreedores Para evitar la quiebra Del país Y la salida del euro Algo que se da Como hecho Que no va a ocurrir En el mundo del deporte Este fin de semana Jornada clave Para el grupo C Que define Quienes serán Los seleccionados Que avancen A la siguiente ronda Partido entre Perú Y Colombia Y Brasil Y Venezuela Tenemos más noticias Hay noticias de última hora La cadena CNN Está reportando De que ya es oficial Dylan Roof Ha confesado De que ha matado Que ha asesinado A nueve personas En la iglesia En Charleston Les recuerdo Los oyentes Que es importante Que una persona Es importante Jurídicamente Legalmente Que una persona Confiese un crimen Porque abre Automáticamente Un juicio Rápido O sea No hay que proceder A grandes investigaciones Pero según también La policía citada Por la cadena CNN Hay un pequeño cambio En el origen Del arma La pistola Calibre 45 Que fue Que Rufus Usó Para cometer Esta masacre No le fue Regalada Por su papá Sino que La compró En abril En una tienda En Charleston Detalles Que hay alrededor De esta masacre De Charleston En Carolina del Sur Revisamos la información De los principales diarios Alrededor del mundo Vamos a Sudamérica Eileen Cardoso Así es Javier Vamos a revisar Las primeras planas Que nos traen Los periódicos De América Latina Y comenzamos Con el Clarín De Argentina Este tema De los postulados De Cristina Kirchner Dice Randazzo No aceptó Y habrá interna Kirchneriana En la provincia Aníbal Fernández Julián Domínguez Y Fernando Espinosa Irán Por la candidatura En Excelsior De México Prevén Revés En corte A la Central Nacional De Trabajadores De la Educación Esta es la principal Información De este diario Mexicano Mientras tanto El Mercurio De Chile Dice Profesores Se extiende En paro Pese a conseguir Más de 20 Cambios Al proyecto De ley De carrera Docente Recordemos Que los maestros En Chile Tienen Más de Tres semanas En protestas El Nacional De Venezuela A pedradas Y trancas Impidieron La visita De legisladores De Brasil Obviamente Este periódico También refleja El resultado Del juego De anoche De la vino Tinto Y dice Perú Dejó A la vino Tinto Con el agua Al cuello Tenemos La razón De Bolivia Y ellos Anuncian Que hayan Un pozo De petróleo Que casi Triplicará Sus reservas Nacionales De crudo La cruzada Ecológica Del Papa Abre debate Según el tiempo De Bogotá Donde también Se hace Mención A la nueva ley Para combatir El contrabando La cual afirma Tiene cinco pilares Para su ejecución Estos son los principales Titulares De América Latina De los diarios De América Latina A esta hora A las nueve de la mañana Siete minutos Antes de ir con el tema Del día Los padres El día de los padres Y con una invitada Muy especial Que nos va a hablar Sobre todo esto Vamos a Boston Marcela Alarcón ¿Qué está pasando? Tenemos noticias De Estados Unidos Con un bote De una patrulla Fronteriza Que chocó Con inmigrantes Esto en la costa De San Diego También noticia Con Zimmerman Es noticia Porque el hombre Que intentó Asesinarlo Ha sido cargado Con O le han incrementado Mejor Los cargos Al agresor De Zimmerman Un fiscal Actualizó Ayer Los cargos Contra Matthew Apperson A intento De homicidio Y no premeditado Anteriormente Apperson Había sido acusado De ataque Agravado Y agresión Por haber disparado Hacia el carro De Zimmerman Durante una Confrontación De tránsito Hace unos meses Zimmerman Sufrió Heridas leves En otras noticias En Texas Se ejecutó A un afroamericano Por un asesinato Cometido En el año 2001 Gregory Rousseau Estaba condenado A muerte Desde ese año Por asesinar A un hombre De 75 Pero También tenía Varias entradas A la cárcel Por robo Y por consumo De drogas Y en algunas páginas Primeras planas De los diarios Aquí en Estados Unidos El diario New York Times Trae fotografías De la masacre En Charleston El diario USA Today Titula Hate in America Odio in America El diario The Washington Post Trae la fotografía De las personas Llorando A los asesinados Y dice Hombre arrestado En Charleston Por el asesinato Y el The Boston Globe Trae la fotografía De el Supuesto Asesino Ya atrapado Por la policía 9 de la mañana 9 minutos La temperatura 80 La ambientación Es excelente La ambientación Se ha logrado Resolver la crisis griega Porque el Banco Central Europeo Se acordarán Que hace dos horas Hablamos de la Redonda Emergencia Que estaba teniendo lugar En Bruselas Pues el Banco Central Europeo Ha decidido aumentar El límite De los fondos De ayuda A Grecia Esto trae Como resultado De que a partir De lunes Los bancos griegos Van a poder abrir Aparentemente El nubarrón Del corralito Se diluye Y bueno Vamos a ver Cuanto tiempo Va a durar Este paquete De ayuda Vamos a ver Entonces Que ocurre Con ese paquete De ayuda Que intenta Salvar a Grecia De una quiebra Inevitable Y al sistema Europeo De unos problemas Serios Porque las deudas Son altísimas Son altísimas Y los problemas Que se vienen Para esa parte Del mundo Podrían ser muy graves Bueno Entramos en la hora De las mujeres Ahora si Entramos en la hora De las mujeres Y vamos a estar Atendiendo Ese tema Tan importante Ese tema De pasado mañana El tema De día De los padres Y quien mejor Que Deinais Para hablarnos De este tema Gracias por lo que me toca El segundo nombre De Astrid Es Deinais Se pronuncia Deinís Se escribe Deinais Exacto Deinais Eso quiere decir Que tú vas a tener Un buen día Así que Te voy a tocar Para que toda esa magia De Deinais Se transfiera Hacia ti Bueno Con quien vamos a hablar Del día de los padres Ya es parte De nuestra familia En nuestra doctora favorita Juanita Restrepo Hola Juanita Bienvenido a Miami Despierta Hola buenos días ¿Cómo están? Ya terminó de correr Juanita Ya tranquila Hoy sí Establecida Sí porque Hoy sí Hoy sí Hoy sí Perdón Qué pena No puse silencio Qué pena Tranquila Juanita Juanita Vamos a hablar Sobre los padres Y sobre cómo celebrar Y cómo manejar El día de los padres Primero que todo Hay que tratar al papá Igual que como se trata La mamá Con desayuno a la cama Con flores Es bueno Darles de trato Ay totalmente Claro que sí Porque si a nosotros Nos consienten A las mamás Nos consienten Pues uno tiene que Retribuirle al padre Todo ese consentimiento Juanita ¿Qué sucede cuando el papá No está presente? Que la mamá se levanta Y es la mamá soltera La mamá que siempre ha creído Que es madre y padre Es difícil Porque Porque Le toca jugar Hay dos papeles Digamos que Yo pienso que el papá Juega todo el papel importante En que los niños Se identifiquen En cómo tratar a las mujeres En cómo ser Que se identifiquen Como con el tema De los deportes Eso es como lo que se tiene Pensado Que hacen los papás Que dan como ese equilibrio Que no Que no da la mamá Dan como la otra parte No tan tierna Que puede dar la mamá Cuando el papá no está A la mamá le toca como Ejercer los dos roles ¿No? Como mostrarle al niño Todo el tema Que no tiene la mamá Como suplirlo De una u otra manera Entonces el tema De jugar fútbol El tema de mirar los deportes El tema de enseñarle Cómo tratar a la gente Y equilibrar Toda esa parte Más emocional Que tenemos las mujeres Creo yo Menos mal que Juanita No tiene Perdón Acento Acento Bogotano ¿No? No, no, no No se le nota No para nada Se le raro Sí Sí, menos mal No se le siente Bueno, mire Juanita Quedémonos en este En este tema Sobre cuando Falta el papá Porque En carne propia Se lo digo ¿Cómo debes manejar Las mamás El hecho de explicarle A sus hijos Que no Hay un papá Que todos están Celebrando el día del padre Y que uno No tuvo un papá Responsable Amoroso Que no está Que falló No porque se haya muerto Sino porque el papá No quiso estar con uno Porque el papá No quiere estar con uno Como hijo ¿Cómo le explica uno Al hijo Su papá no lo quiso? Es difícil Porque cuando Cuando uno A ver Yo pienso que ahí Uno tiene que tener Como un grado De madurez Porque puede que no Lo haya querido A uno Como pareja ¿Me entiendes? Como para seguir A uno Como con su pareja Y eso lleva También a que se Desentiendan De los hijos Que a mí Eso me parece Muy doloroso Porque Porque es que la vida Antes que el mundo Es redondo Y la vida Da muchas vueltas Y definitivamente Esos papás Que abandonan A sus hijos La vida De una u otra manera Vuelve como a recordarles Oiga Usted tuvo un hijo Y muy seguramente En algún momento Lo va a necesitar Pero a mí me parece Que ahí lo importante Es como decirle al hijo Mira Tu papá No está presente Pero pues seguramente Te quiere Porque es que Crear a los niños Como con ese Como es que a mí No me quisieron Es complicado Manejar esos sentimientos En la vida Y generalmente Los papás Se van Es porque no lo quieren A la pareja Porque no quieren A la mamá O pues porque ya La relación se terminó Ya cuando optan Y deciden Que se desentienden También de los hijos Yo creo que si uno puede Como mitigarles Ese dolor a los niños Y no decirles No es que a ti No te quiso Si no Es como que la relación Se terminó Que esto no funcionó Pero pues va a seguir Siendo tu papá Independientemente Que no esté presente Ahora precisamente Cuando entramos En ese punto De quiebre De relaciones Más que Esos papás ausentes De manera permanente Hay otra figura Que se está haciendo Muy vigente En los últimos tiempos Y son como Una especie de papá A medio tiempo Los que ven a los hijos Solo los fines de semana Para sacarlos a pasear Entonces queda como Muy lejos Aquella figura De disciplina Y cómo manejar Esa parte Sobre todo Tratemos de orientar A los padres De cómo manejar Esas situaciones Con sus hijos Para Para mantener Tanto La disciplina Como esa parte De recreación Y de compartir En esos breves espacios De fines de semana O de tiempo parcial A los que les corresponde Claro Lo que pasa es que Cuando pasa eso Ahí hay una cantidad De sentimientos Que se encuentran Porque es cuando Cuando tú dices Yo no estoy con mis hijos Todos los días De la semana Cuando el tiempo Que estoy con ellos Tengo que darles gusto En todo Tengo que ser Súper complaciente No hay reglas Establecidas No hay límites Y eso tiende a confundir Y los niños Generalmente Usualmente manipulan Muchas esas situaciones Porque si nada Pues a mi papá Yo leo cualquier cosa Y él siempre me va a decir Que sí A mi me parece Que lo más importante Es el diálogo Así la relación De pareja Este muy rota O muy mal Tratar de llegar A un entendimiento Y decir Mira Igual las reglas Y los límites Siguen siendo iguales Y tratar de llegar A acuerdos A decir Pues si se porta mal O hace alguna cosa Inadecuada Dísela Y que el papá Tenga la posibilidad De decirle al niño Mira Te estás portando mal Pero eso no tiene Nada que ver Con el cariño Que yo te quiero Tú eres mi hijo Pero igual Hay cosas Que no están bien Si tú te portas mal Pues hay una consecuencia A un mal comportamiento Pero eso es muy difícil Eso es fácil decirlo Nosotros aquí hablando Pero hacer eso Es muy difícil Porque son situaciones En las que tratan De compensar La ausencia De todos los días De la semana Juanita Hay algo Que yo siempre He criticado Mucho de las mujeres Específicamente Y es que cuando A ellas Tienen Les toca Un hombre Que no ha sabido Ser un buen papá Lo critican Y dicen No es que Este es un mal padre Pero hay que ver Una cosa La mujer fue quien Escogió a ese hombre Para ser papá Yo siempre he dicho Que la mujer Tiene que saber Escoger al papá De sus hijos En este caso Existen características Que antes de tú Tener un hijo Que te digan Que esa persona Va a ser un mal papá Pues a ver Así claramente Como escritas Lo que pasa Es que uno sí Yo creo que Es importante Que miremos Un poco Los antecedentes Familiares No se trata De hacer una investigación Profunda Sobre la familia La persona Pero sí ver Cómo se comparte Cómo se comporta El papá De esa persona Con él Cómo ha sido Su papá Cómo ha sido Su figura paterna Si fue una persona Cariñosa Una persona atenta O por otro lado Fue una persona Muy violenta Agresiva Que no le interesaba Pues para nada El tema de los niños Y que no trataba Bien a las mujeres Yo creo que son señales Como que tú puedes Ir mirando Que tú puedes ir Mirando Lo que pasa Es que cuando estás En una relación De novios Digamos Tú no acabas De conocer Tú no acabas De conocer Nunca a la persona Ya cuando vives Con ella Es cuando empiezas A darte cuenta De características Que no se mostraban Cuando estábamos No viviendo juntos ¿Sí me entiendes? Entonces Eso es muy difícil Yo pienso Que nosotras Como mujeres Jugamos un papel importante En el sentido De decirle Mira Las cosas Las cosas son así Dialoguemos Tratemos a los niños Son acuerdos Que se van haciendo Cuando uno queda Esperando un bebé O sea No se siente Una escribir Todo lo que quiere Pero Pero si son acuerdos Mira La 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 crianza del niño Puede ser así Cuando se castiga ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos acordar esto? Y si se va Pues Si se va el padre ¿Cómo funciona Esa relación Del padre Ausente? ¿Cómo lo vamos a hacer? Por más Lo que yo te digo Uno tiene que tener Un grado de madurez Muy grande Y como sobreponerse A la ira que tiene Al momento en que Se rompe una relación Porque hay unos niños De por medio Y ellos finalmente Son los importantes Entonces es decir Bueno Tenemos unos hijos En común ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a criarlos? ¿Qué vamos a hacer? Eso tiene mucho que ver También con la mentalidad De la mujer Porque muchas veces Yo le he dejado A mi esposo Mis hijos Y me he ido de viaje Tres, cuatro días Y las personas me dicen ¿Y con quién lo dejaste? Pero tú te atreves A dejar tus hijos Solo con tu esposo Le toca Le toca Es su papá Y la misma responsabilidad Que tengo yo como mamá La tiene él como papá ¿Por qué no los podemos educar? Que ellos también Pueden hacer el mismo trabajo Claro, claro Mientras Juanita abre la puerta A quien le agradecemos Que está con nosotros Alguien llegó Juanita a la casa No, estoy en oficina Vamos a ir a una pausa Vamos a ir a una pausa Y regresamos Para que abra la puerta Cadena Azul 1550 Les invita a sintonizar Los sábados a las 3 de la tarde El programa del Ministerio Familia Real de Cristo Jesús Un ministerio serio Transparente Que viene a cumplir Con el mandato De nuestro Señor Jesús El Cristo Los sábados a las 3 de la tarde Con los pastores Juan de Dios Sierra Y María Coromina Escuche diariamente De lunes a viernes De 2 a 3 pm La Voz Nica El noticiero de los nicaragüenses Noticias, comentarios, entrevistas La realidad de Nicaragua En La Voz Nica En Miami De 2 a 3 pm por WRHC Cadena Azul 1550 AM Esta es WRHC Cadena Azul 1550 AM Coral Gay Boys Miami y Jaya Lía Escuchen y los míos Estas palabras De su padre que el poeta amaneció Y tengo el alma Llena de contentura Y de ternura Tengo lleno el corazón Y es por su amor Escuchen porque ustedes son motivo Que llena de ilusión y inspiración Y a veces no sé No sé Si soy ustedes O si son ustedes De mí la continuación 9 de la mañana 9 de la mañana 21 minutos La melodía es de Oscar de León Mis hijos Para celebrar este fin de semana El Día del Padre Y yo creo que vamos a hablar con un padre Porque Federico Creo que es padre Vamos a preguntarle Federico Mejía Gerente de su vivienda Lo saludamos nuevamente En Miami Despierta Federico Buenos días Muy buenos días ¿Cómo están ustedes? Bien ¿Usted es padre Federico? Sí Claro que sí Soy padre de una hermosa niña de 8 años Pues hombre Felicitaciones Que tenga un muy buen día Y que disfrute Ese domingo futbolero ¿No? Porque va a haber mucha actividad Al lado del fútbol Me imagino que está muy pendiente Al partido de Colombia Perú Bueno muchas gracias Sí claro Ahí estaremos pendientes de todos Muy contentos también Pues de celebrar esto Y con unas excelentes noticias Aquí para toda la comunidad colombiana Cuéntenos Federico Esas excelentes noticias Pues hombre Les tenemos una información privilegiada Pienso yo Nosotros hemos venido hablando Durante un tiempo Sobre los proyectos que tiene Bienes y Bienes Y su bien internacional de Medellín Y pues en muchas oportunidades Hemos hablado de la De la posibilidad de tener un apartamento Ahora es un momento Yo digo que histórico Porque se están presentando Una serie de factores Muy muy interesantes Les voy a explicar El primer factor es que Bienes y Bienes Nos dio a su bien internacional La oportunidad de sacar a ventas Un proyecto llamado Reserva del Parque De forma exclusiva Aquí en Estados Unidos A nosotros En primera lista de precios ¿Eso qué significa? Significa que nosotros Aquí en Estados Unidos Tenemos la posibilidad De vender esos apartamentos Antes que salgan a la venta Incluso en Medellín Por lo tanto Si las personas Están familiarizadas Con el concepto De la lista cero De precios Eso es exactamente Lo que está pasando Es la primera lista De precios Que sale para un grupo Reservado de personas Y hoy en día Está sucediendo eso La tenemos La sacamos el día martes Desde el martes Que tenemos la lista De precios A hoy Ya tenemos Unos tres o cuatro Apartamentos vendidos Y pues queremos Manifestarles a todos Esa gran noticia Esa gran oportunidad Porque no solamente Tiene el precio De lista más bajito ¿Eso qué significa? Significa que Tener Eso es La oportunidad De ganar una Muy buena valorización Primero Segundo Antes de darle la segunda ¿Por qué? Porque Cuando salga la lista De venta De precios Allá en Medellín Pues ya va a salir Más alta Entonces ya En solo 10 Los 15 días Va a haber una ganancia Federico Esto es lo que se llama Como venta sobre planos ¿Cierto? Sí, claro Es un proyecto En preconstrucción O venta sobre planos Sí Pero Contémosle a los oyentes Que conocen Medellín Y que seguramente Los más interesados Van a ser los que tienen Vinculación con la ciudad ¿En dónde está Reserva del Parque? Reserva del Parque Es un proyecto Que está ubicado A una cuadra y media Del parque de Itagüí Ok En una zona Pues muy bonita Es una zona Campestre Muy bonita Con una gran Facilidad de acceso Con accesos De vías De transporte público Muy cerca al metro En fin Es un lote Súper interesante Porque ahí existía Anteriormente Una fábrica Llamada Curtimbres Entonces la gente Pues la reconoce fácilmente Nada Es un gran proyecto De 34 meses Para pagar la cuota inicial Que bueno Aparte que La zona de Itagüí Es una zona De mucho desarrollo Una zona Que tiene muchas posibilidades Comerciales también Y residenciales El segundo punto Federico Segundo punto Es el que estaba mencionando Los 34 meses Para la Para el pago De la cuota inicial Esto significa Que pues uno Empieza a pagar Desde ya Cuotas Inclusive Por debajo De los 600 dólares Hasta 500 dólares 520 dólares Y va pagando La cuota inicial Hasta en 34 meses Entonces pues Es una gran Gran oportunidad Perfecto Me parece Excelente La presentación De ese proyecto Reserva del parque Reserva del parque Precios en Preconstrucción Federico Noticias buenas Que trae usted siempre Para nuestros oyentes Para la gente Que quiere invertir En Colombia Que quiere volver A su tierra Que quiere comprar Un apartamento Para su familia Que sencillamente Quiere algún día Tener una propiedad Allí Pues le recomendamos Demos el número Del teléfono Federico Para que contacten A bienes y bienes El teléfono nuestro Aquí en Miami Es 305-594-6633 Nos pueden también Encontrar en www.subivianainternacional.com O lo recibimos aquí Bienvenidos En nuestra oficina Que está ubicada En el 3600 De Red Road En Miramar En la oficina 408 Bienvenidos Aquí los esperamos Les damos cafecitos Les mostramos Los proyectos que tenemos Y los atendemos Como se merecen Muy bien Federico Mejía Feliz Día del Padre Gerente de su vivienda Muchas gracias Por estar con nosotros En Miami Despierta 927 Gracias Anunciate con nosotros www.miamidespierta.com Cuán firme cimiento Se ha dado Sintoniza Sintoniza de lunes a viernes De 6 a 6 y 30 de la mañana Su programa A través de la Biblia Recuerde De lunes a viernes De 6 a 6 y 30 de la mañana A través de la Biblia Por esta su emisora Cadena Azul 1550 Gracias por acompañarnos Jesús cambió Mi corazón Escuche diariamente De lunes a viernes De 2 a 3 pm La Voz Nica El noticiero de los nicaragüenses Noticias Comentarios Entrevistas La realidad de Nicaragua En La Voz Nica En Miami De 2 a 3 pm Por WRHC Cadena Azul 1550 AM La Hora de la Familia Un tiempo donde abriré Las puertas a la comunidad La familia Reflexiones Consejos Música Entrevistas Y línea abierta Para toda la familia Donde la unidad Es una realidad La Hora de la Familia De 3 a 4 de la tarde Por Cadena Azul De Radio Dar sin esperar Recibir sin olvidar El diseño El diseño Que nació En el corazón De Dios El pesebre de Belén Con el niño Ella quiere La familia Este es WRHC 1550 AM Coral Gables Florida Esta es WRHC Cadena Azul 1550 AM Coral Gables Miami Y Jaya Lía Siempre acompañándote En cualquier lugar La Cadena Azul La Cadena Azul WRHC Cadena Azul La Cadena Azul La Cadena Azul WRHC Cadena Azul Esta es la pionera Se escucha a diario Siempre en nuestra radio La Cadena Azul La Cadena Azul La Cadena Azul WRHC Cadena Azul Cadena Azul Escuchen Hijos míos Estas palabras De su padre Que el poeta amaneció Y tengo el alma Llena de contentura Y de ternura Tengo lleno el corazón Y es por su amor Escuchen Porque ustedes Son motivo Que llenan De ilusión Mi inspiración Y a veces No sé No sé Si soy ustedes O si son ustedes De mí La continuación 9 de la mañana 30 minutos 84 grados La temperatura Día del padre Pasado Mañana Día con mucho fútbol Estamos Aquí conversando En esta hora De las damas La hora de las damas Que van a celebrar El día Del padre Y con una invitada Especial Que analiza Todos estos temas Juanita Restrepo Juanita ¿Estás ahí? Juanita Aquí estoy Aquí estoy Bueno Juanita Juanita está Haciendo actividades De mañana En la casa No Ella contestó A la puerta Ya Ya La puse Todo en la oficina Totalmente Contestada Estamos escuchando Un poquito cortada La comunicación Con Juanita Pero Astrid Le tiene una pregunta Cuando los niños Son chiquitos Y su papá Está totalmente Desligado De su madre Por ejemplo Vive en otra casa ¿Es recomendable Que la mamá Lleve a los niños Chiquitos Y que saque De su presupuesto Y le compre Un regalito Al papá? Uy Es que 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 Porque Porque Están En como Quitarle Responsabilidad A los A ella Sí Pero ahora También Si el papá Está totalmente Desligado De la casa Pues yo no sé Qué tan bueno O sea Patrocinarle Pues decirle Al niño Mira Así tu papá Está desligado De la casa Acá está el regalo Para que se lo lleve Ese puse Es un ejemplo De madurez Muy grande Como decirle Independientemente De todo Tú estás ahí Presente Chiquito Y Quieres a tu papá Sería un acto De madurez Y de valentía Muy grande No sé Qué tan fácil Se va a hacerlo En la vida real Me parece Muy importante Es muy importante Que el niño Tenga claro Que así No viva con él No es porque No quiera al niño ¿No? Es como explicarle Eso Porque es que Eso genera Muchas inseguridades Cuando uno va creciendo Sentir que A mí no me quisiera Yo creo Yo creo que una de las cosas Importantes Porque a mí Sí me ha tocado Y me tocó Y era que yo miraba A mi hijo Al niño Y yo le decía Si yo crío Un niño saludable Y yo Me olvido De la cagada Que me pudieron Haber hecho Es una palabra Perfectamente admitida Por la Real Academia Sí De la que me hicieron Si yo lo crío a él Saludable Y yo lo crío a él Diciéndole No hablándole mal De su papá Diciéndole las cosas Bueno Tú tienes que quererlo Enseñarlo A que lo quiera Él va a criarse saludable Y un hijo saludable Cuando es adulto A la mamá Es mucho más fácil El trabajo Y el proceso Sí Pero yo quiero aquí Decirles algo Y es que Cuando los papás Están separados Cuando la mamá Vive con los chicos Y el papá Ya tiene otra familia Y están definitivamente Están definitivamente Separados Yo creo que son Son los chicos Los que se tienen que dar cuenta De qué bueno O qué malo Es su papá Y creo que la mamá Lo que tiene siempre Como el papá Lo tiene que hacer Siempre tiene que Enaltecer a los padres Es decir Si el papá Fue malo Fue infiel Fue el peor novio El peor esposo La mamá Nunca tiene que entrar A decirle eso A sus hijos Le tiene al contrario Que inculcar Respeto hacia su papá Lo mismo hacia la mamá No importa que la mamá Sea una bruja La mamá es la mamá Y se le obedece a la mamá Se le cree a la mamá Y lo mismo al papá Porque es que son Los papás de uno Totalmente Uno juzga al papá Como un civil Uno no juzga al papá Como al vecino Uno quiere Ama y respeta al papá Cuando uno está grande Uno entiende Que el papá Se portó mal con la mamá Uno entiende Que la mamá Es una bruja Y ya uno puede decir Eh, mi mamá Mi papá Sé que me tenían engañados Pero igual los respeta Y los quiere Porque ellos son La ley en la casa Y en la vida de uno Por eso uno al niño Le tiene que decir Mira, vamos a ir a comprarle A tu papá Piensa qué le gustaría A tu papá Qué le quisieras comprar Mira, a tu papá Le gustarán los carritos A tu papá Le gustará el fútbol Será que le compramos esto Y hay que incentivarle Ese cariño Hacia el papá Y que se siente a pensar No que le entregue Una tarjeta de esas de regalo Que venden en cualquier supermercado De 50 dólares Y de ahí salió Eso no es amor Eso no es inculcarle A los chicos Que quieran a sus papás Eso no se hace Ya cuando los chicos crecen Se dan cuenta Que esos dos Se la pasaban agarrados Pero qué lindo Que crezcan Y digan No me importa Mis papás Me hicieron creer Que tenía un hogar Y me hicieron crecer feliz De acuerdo Marcela De acuerdo Y ese es un acto De generosidad Muy grande Por parte Tanto de papá Como de mamá Porque cuando uno Está enfrascado En la pelea Que haya sido Lo que haya llevado A la causa De la separación Yo sí considero Que uno debe irse Un paso más allá Es decir Yo a este señor Ya no lo quiero No voy a volver a vivir con él Pero con él tuve unos hijos Tuvo que tener algo bueno Para que yo tuviera unos hijos con él Entonces Tengo que Puede ser Pero también Tuvo que haber algo de cariño No sé Algo como decir Bueno Hay mujeres que por la plata Quedan embarazadas De acuerdo Pero yo creo que si Tú puedes llegar Un paso más allá Subirte como un escalón Como yo les digo acá A mis personas Les digo Súbete un escalón Y mira como quisieras tú Que fuera esa relación Como es esa relación De tu hijo con su papá Vas a crear un niño Resentido Diciéndole que Todos los hombres son malos Que todos los hombres son igualitos ¿Qué daño le estás haciendo A tu hijo o a tu hija Diciéndole esas palabras? Yo sí pienso Que es un acto de generosidad Muy grande De parte nuestra Decirle Mira Independientemente De lo que pasó Estás tú Y fuiste una persona Que fue creada Dentro del amor O dentro del cariño Dentro del respeto ¿Sí me entiendes? Claro Y lo que tú dices Es súper válido Si yo tengo esa posibilidad Decirle a mi hijo No importa Es tu papá Tú lo vas a querer Lo vas a respetar El niño va aprendiendo Y los errores Que se han cometido Todos los niños Se dan cuenta De lo que pasó O sea Todos los niños Van dando cuenta No es que mi papá Sí Qué embarrada Que hizo eso Y yo tengo la posibilidad De decirle Sí Y si tú no quieres Y si tú no quieres Que eso le pase A la persona Que está contigo Pues no lo repitas Aprende de eso Y no repitas lo malo Quédate con lo bueno Bien Juanita Vamos a hacer una pausa Porque hay información Desde Colombia Un policía murió Luego de un ataque De las FARC En el municipio De Lejanías En el departamento Del Meta Se trata del patrullero Alexis Pulido Sánchez De 21 años Oriundo de Bogotá Quien llevaba dos meses Trabajando en la estación Del Ariari De acuerdo con información Que nos entrega El departamento de policía El coronel Mauricio Báez Comandante Encargado De la policía Del Meta Dijo que Pulido Recibió un disparo A 15 metros De distancia Por parte de un Francotirador De las FARC A las 9.37 Conocemos más noticias Del mundo Con Radio Francia Internacional Lucille Jambert Una salida De Grecia De la zona euro No sería la solución Para nadie Lo dice El primer ministro griego Alexis Tsipras Cuyo país está A dos semanas De caer en cesación De pagos Si no alcanza Un acuerdo Con sus acreedores Ayer las negociaciones Fallaron nuevamente Detenido El joven Sospechoso De matar El miércoles A nueve personas En una iglesia De la comunidad negra En Estados Unidos El presidente Barack Obama Llama a debatir Sobre el uso De las armas En el país Y Brasil Pedirá oficialmente Explicaciones A Venezuela Tras la agresión De varios senadores Brasileños A su llegada A Caracas Donde pretendían Visitar a opositores Encarcelados Con Lord Tomperville En los controles Vamos ya Con las noticias De Radio Francia Internacional Miami despierta Tiene de todo Tiene de todo Tiene de todo 939 El tema de Oscar De León En este viernes En el que estamos Saludando a todos Los padres En el sur De la Florida A la gente Que nos escucha A través De nuestra página De internet Miami Despierta Punto com Para que tengan El acceso A toda la programación A todo lo que hacemos Aquí Diariamente En estas Primeras horas De la mañana Películas Tenemos películas De estreno En esta hora De las mujeres En esta hora En que ellas Yo hago nada más Unas breves intervenciones Que me permiten ahí Un momentico Un momentico Yo no me extiendo demasiado No y hemos hablado De los papás No tan buenos papás Pero también Hay que darle crédito Que allá afuera Hay muchos papás Que se merecen El premio De los mejores padres Del mundo Porque si han estado Con sus hijos Desde el principio Hasta el final Cierto Totalmente ¿Y sabes quién son los mejores papás? Los abuelos Claro Sí De acuerdo Totalmente Ya la embarraron Ya tienen paciencia Ya están curtidos Son los mejores papás Son los que malcrian Por lo general Ya aprendieron Esa es la labor De los abuelos Malcriar un poco Yo fui criada Por mi abuelo Y aquí estoy Por eso A ver A ver Recomendémosle A los oyentes Unos buenos estrenos Para este viernes Este fin de semana Si usted no sabe Qué regalarle a papá Yo creo que llevarlo Al cine A ver una buena película Es una buena opción Hay una que comienza Todas estas películas Que les voy a decir Que son tres De mis favoritas Comienzan el día de hoy Así que puede comenzar A ir al cine hoy Puede ver una hoy Una mañana Y una el domingo Bueno Puede hacer un fin de semana De películas Y es Inside Out Literalmente de películas Porque hoy en día Para salir al cine Imagínate Con la entrada Lo que te cuesta Las cosas dentro del cine Si tiene que Tiene que saber Que por lo menos Si usted en su casa Son cuatro personas Va a gastar Unos ciento veinte dólares Y hay un oyente Que nos dice Un fiel oyente Que nos dice Que ese día Las mamás Tienen prohibido Tener dolor de cabeza No pueden sacar excusa Hay que darle Su regalito Vea Tenemos contacto También Un buen programa Un buen programa Para el fin de semana Es estar muy enterados Y muy atentos A toda la industria Del automóvil Por eso Está con nosotros Luis Somoano De Doral Lincoln Los saludamos Él es padre Me imagino también Luis buenos días Buenos días Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos por ahí? Yo me imagino Que usted es padre También ¿no? Sí, soy padre Tres veces Así que eso es un problema Es un problema serio ¿No? No, que serio Tú recibes tres regalos Más es el de tu esposa Recibes cuatro Claro que sí Luis Pues felicitaciones De antemano Y hablemos un poquito Con los oyentes En la hora De las damas Que nos están escuchando Vea A propósito de eso Luis Usted que vive En ese mundo Del automóvil Usted sabe que finalmente Muchas de las decisiones Que se toman En la compra De automóviles Dependen de las mujeres ¿No? Bueno, fíjate Te voy a dar un dato curioso En Lincoln Que era una marca Históricamente Que los hombres Eran la mayoría Siempre comprándolo Pues eso Se ha revertido Y ahora Las mujeres Son un 54% Por lo menos En el negocio De nosotros En Doral Lincoln Un 54% De los compradores De Lincoln Nuevo Eso dice muchas cosas Número uno Que bueno Estamos en un mundo Más Vamos a decir Más Más Igual ¿No? Donde todo el mundo Toma una decisión Pero también El tipo de carro Que estamos haciendo Pues me imagino Que las mujeres Se sientan a gusto Con él Así que Eso es una tendencia En la industria De automóvil Completo Pero específicamente La marca de nosotros Nosotros hemos visto Un cambio grandísimo En los últimos 4 o 5 años Ha sido La verdad Que bien Bien diferente A lo que hacíamos antes Antes esto era una marca Totalmente dominada Por hombres Una pregunta En cuanto a la parte De lo que viene siendo Papá Y los regalos De papá Por ejemplo Yo pudiera Comprarle a mi esposo Pues al papá De mis hijos Un vehículo Sería prudente Que yo Bueno Lo haga todo Y lo compre Y luego del segundo mes Él lo continúe pagando Eso no Pero le está regalando nada No, yo le estoy regalando Por lo menos Lo puedes hacer Pero siempre A la hora de comprar un carro El comprador Tiene que estar presente Porque una persona No puede firmar por la otra Pero sí Lo hacemos mucho Hay personas que vienen A una sorpresa Compran el carro Y después cambiamos Todos los papeles A la persona que se compró el carro Se hace de muchas formas Y claro Definitivamente Y que el hombre pague siempre Eso es importante Luis Yo tengo una pregunta Que es una curiosidad Luis ¿Cuál es el tipo de carro Que las mujeres compran más? Bueno Antes Fíjate Qué curioso Antes Hace Vamos a decir Hace 12 15 años Eran los minivans ¿Te acuerdas Aquellos famosos minivans? Claro La Toyota La Toyota Tenía La Honda La Ford La Chevrolet Eso ha desaparecido A una mamá Lo peor que tú le puedes decir Es que compre un minivan Porque si quiere Quiere en ese momento Tener una disputa contigo Realmente Ahora Las mujeres Todos El vehículo De preferencia Normalmente Son los famosos SUV Que son estas camionetas De tamaño mediano Que tienen 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 espacio Tienen básicamente Un espacio grande Pero también Se sienten Que Que la ayuda Con el look ¿No? La hace más La hace más segura La hace más fuerte Y ya La época del minivan Se ha quedado Muy rezagada Ahora son los SUV En el caso de nosotros Los MKX Los MKC Esos son los cargos De preferencia De ellas Y en otras marcas El ML El RX 350 El Acura MDX Esos son básicamente Los cargos Que en este momento La preferencia Acuérdate que la mayoría De las mujeres Las mujeres Tienen un sentido Diferente a nosotros No es solo De disfrutar De manejar el auto Pero también Es de protección No solo para ellas Sino también Para la familia Siempre está El sentido Ese de madre Y entonces Ellos siempre están La seguridad Es muy importante Para las mujeres Y el espacio Es muy importante Para las mujeres Pero a ver Hay otro ingrediente Hay Ruy Antes Perdón que le interrumpa Hay otro ingrediente Luis Que usted no está Teniendo en cuenta Y usted es un experto Y es Lucírselo a la amiga Mostrarle Mostrarle el vehículo A la amiga Sí Déjame decirte Que eso es como Los novios Tú sabes que Para tú Para tú tener Una relación Agradable Con la persona Que acaba de conocer Tienes que ser aprobado Por sus amigas Porque si no Te conviertes En algo En algo Muy difícil De pasar esa prueba Si no pasa la prueba A la amiga Está fatal Lo mismo pasa Con los carros Aquí a veces Te compras Y entonces Vienen las amigas Ay que bonito el carro Siempre hay La influencia De todo lo que te rodea Es súper importante En una sociedad Como la de hoy en día Donde todo el mundo Quiere estar Políticamente correcto No sé Es que el carro Es parte del maquillaje También Definitivamente No y el carro Ayuda muchísimo El carro abre puertas Y cierra puertas también Es parte de la sociedad Que vivimos Donde Donde todo importa Claro Y el mío Que tiene cinco puertas Sí Tú ya abres cinco veces Luis Hay otra preguntita Porque esto todo Tiene que ver con A veces algunos vecinos Que escuchan el programa Y me Y me hacen esta pregunta Y me piden que le pregunten Cuando una Cuando un fabricante De carro Hace lo que se llama Una recogida Una recogida Sea por alguna pieza Defectuosa Y todo eso Cuán importante es Que las personas Realmente atiendan A esa recogida Y lleven el carro Bueno Hay diferentes tipos De rico Eso se llama Los famosos rico Que está muy de moda El gobierno federal Está poniendo una presión Tremenda Sobre los fabricantes Para que esto se haga a tiempo Se haga masivamente Y se haga correctamente ¿No? Hay recalls y recalls Por ejemplo Hay piezas que no tienen La mayor importancia Que no afectan Tu seguridad No afectan El performance del carro No afectan El consumo Son cosas irrelevantes ¿No? Hay otras cosas Como por ejemplo Una puerta que se puede abrir Un airbag El famoso problema Que ha tenido esta compañía Takata Con los airbags Que hay 30 millones Airbags defectuosos En el mercado Ya eso son cosas Mucho más serias Yo recomiendo siempre Al consumidor Que cuando reciba Una carta De este tipo Donde su carro Está en un recall Que llame Siempre hay un número 1-800 También está el número Del dealer más cercano Que llame siempre Y pregunte Si tiene que ver Con seguridad Y si es algo Que puede esperar Yo siempre recomiendo Que vengan automáticamente Al dealer Y que la cambien Pero hay personas Que en su En su En su diario Vivir Le cuesta trabajo Pero siempre es bueno Saber si es algo Que te afecta la seguridad Si te afecta El performance Del vehículo Si realmente Le puede hacer un daño Hay muchos recalls Que son totalmente Significantes Son piezas Que se cambian Que en realidad No vas a notar La diferencia Pero hay algunos Que si son importantes Entonces lo que hay que Definir es la importancia Del recall Y hay un número Un 800 En cada una De las cartas Que uno recibe Y aparte Puede llamar Al dealer más cercano Al proveedor De ese vehículo Más cercano Y preguntarle Cuál es el tipo De consecuencia Que puede tener Por no cambiar Esa pieza Pues Luis Le agradecemos mucho Por estar con nosotros Nuevamente La felicitación En ese día De los padres Invitamos a la gente A que visite Doral Lincoln Este fin de semana Que gran regalo Para papá Ya tiene Tiene una clienta Que venga Y compre un carro Felicidades a ustedes También Y bueno Y felicidades a esas mamás Que hay ahí Que siempre Todos los días Día a las madres Yo siempre Eso lo llevo En mi corazón Claro que sí Y ya tenemos aquí Una clienta Que va a ir Por lo menos A dar el down Y que el esposo Lo siga pagando Vamos a ver Que pasa Bueno Que venga Que venga Que definitivamente Que la motorizamos Muchas gracias Luis Feliz fin de semana Gracias a ustedes Un placer Que tengan un muy lindo Fin de semana Muchas gracias 9.49 Enamorada Triste Alegre Miami me lo confirma Dolida Miami despierta Pasiones ¿Qué tal amigo? Le invito a escuchar Los días Lunes Miércoles Y viernes Su programa Tiempo de cosecha De 10 y 30 A 11 de la mañana Por esta Su emisora Cadena Azul Días Lunes Miércoles Y viernes De 10 y 30 A 11 de la mañana Su programa Tiempo de cosecha Bendiciones Esta es WRHC Cadena Azul 1550 AM Coral Gables Miami Y Jaya Lía Yo bailo Mi bachanda Con mi muchachita buena Si Pues ella es vida Para mi No se La flor que sueño En mi jardín Boque Y bailo Mi bachanda Con mi muchachita linda Su risa Me corona La ilusión Y dicta El pulso De mi corazón Y bailo En la hora De las mujeres Aquí cuando estamos ya Prácticamente cerrando esta semana Con un saludo muy especial Para todos ustedes Hay una noticia Relacionada con el consumo de café ¿Qué es lo que pasa? Astrid ¿Qué es lo que pasa? A ver No, la que tiene la información completa Es Marcela Se arrepintió Astrid A ver Marcela ¿Qué es lo que pasa? A ver ¿A ustedes les gusta el café? ¿Cierto? A ellos tomo bastante café ¿Les encanta el café? Pues bueno Lo que pasa es que se ha venido haciendo Unos estudios súper importantes Y se hicieron en Portugal En Estados Unidos Y en Brasil Y este estudio revela Que entre más café tome O las personas que toman café El hombre O el hombre, exacto Va a tener erecciones más fuertes y saludables Camila ¡Camila! ¡Un café! ¡A tomar café! ¿Para qué viagra? Pobrecito Los que no toman café Y los que no les gusta el café ¿Cuántos termos les llevo? ¿Cuántos termos les llevo? Hay que tomar café Esto se hizo en estos tres países Donde hicieron pruebas Unas pruebas preliminares Con ratones Y los ratones Mostraron ser mucho más productivos Un mejor performance Un mejor performance El estudio también dice Que por lo menos De dos a tres tazas de café Para que esto funcione Así que si usted se está tomando Solamente una tazita de café al día Comience a aumentarla Hasta llegar a tres ¿Y no vale la pena tomar tres de un tirón? Sí, también Pero hablan de tazas de café No hablan de los cafecitos Espresos cubanos ¿Cómo es la cosa? Una viagra líquida Por esto esto se llama La Hora de las Mujeres Oigan los temas A ver y entonces ¿Qué pasó? Entonces ¿Cuántas tazas Le vas a empezar a dar A administrar allá en la casa? Toca hacer el café Desde las cinco de la mañana Pues para que funcione rápido Mañanero Ahora saben que me preocupa No, un café en el desayuno En el almuerzo En la cena Y dos en la merienda Lo malo del mañanero Es que se hace tarde Bueno, esperemos que eso Esperemos que esto contribuya A bajar el precio del café Pero si hablan de tazas de café Recuerden que son Ocho onzas de café No, cada vez que se toma un café No vaya a querer Contarlo con el cafecito Espreso Ese pequeñito cubano Que le reparte Aquí en el chat Hay gente que está tomando nota Y está preguntando Que si el decafeinado También funciona Pues claro Yo me imagino que no Me imagino que no Porque el tema Tiene que ver con la cafeína Pero qué preocupación Eilín, usted ¿Qué era lo que iba a decir? Eilín Pues mire, quería A ver si analizábamos esto Porque el problema Viene en este caso Con la gente que sufre de insomnio Tiene el tiempo Pero Hola, no puede tomar café Esto es demasiada filosofía Y disquisición para mi cabeza A ver A ver O sea Lo que está insinuando Es que El insomnio produce bebés ¿Es eso? No, ojalá Pudiera ser Porque usted está despierto Y sin nada que hacer Pues busca en qué entretenerse Pero Si tiene que tomar café Y se mantiene más despierto Entonces se complica la vida ¿Vio? Eso es un poquito Eso es un hecho Eso es un hecho Claro que si el insomnio Produce Explosión demográfica ¿Tú sabes por qué esto sucede? Porque la cafeína Lo que hace es que permite Que el flujo de sangre Sí Se active Se active Sea mayor Que es lo que hace Que su miembro Trabaje mejor Y aquí hay que agregar Que ella coge la mano Y hace un gesto imaginario En el aire Ya sé Vamos a ir Ahora ven Sabes que no sé Quien toma mucho café o no Es Champagne Que ha terminado Con esta hermosísima mujer Que cualquier hombre Fue ella que lo votó Marcella Fue ella que lo votó Por eso Pero ella ¿Por qué lo vota? Porque no tomaba suficiente café Tanto semejante mujer Además él ha tenido Muy buenas mujeres ¿No? Claro Yo siempre he dicho Que Champagne Es como un feito Pero sabroso Porque Él no es simplemente Se le ha conocido A esta mujer tan hermosa Todas las novias De él Han sido bellísimas Por ejemplo La primera esposa La primera esposa Su primer matrimonio Fue con Madonna Luego de estar con Madonna Que solamente Su matrimonio duró dos años También se casó Y estuvo casado 13 años Con Robin Wright Sí Luego de eso Él ha salido Con Shannon Costello También ha salido Con Florence Watch Charlize Bueno Charlize Theron Porque quien acabó Evidentemente Que toma buen café Claro Yo creo que nos está llamando Sean Penn ahora mismo Yo creo que sí Pero mire No me habían dicho Que además de que Juanita es psicóloga Es ambientadora también Y nos pone Una cantidad Una cantidad de sonidos Vamos a ir Vamos a ir con las noticias De RCN Y regresamos para el cierre En Miami Después RCN Noticias Por Cadena Azul 1550 AM Un testigo De la meta Habla del hostigamiento Al municipio de Lejanías En el que murió Un agente de policía La información Con Yolanda Martínez Se confirmó Que sujetos armados Dispararon Desde el segundo piso De una vivienda Vivienda cercana A la estación de policía Del municipio de Lejanías Contra el patrullero Alexis Sánchez Pulido Muerto en el lugar Y su compañero Carlos Mario Oyola Quien se encuentra herido Y está siendo atendido En el centro asistencial De Lejanías Según confirmó Un habitante De esa localidad Llegaron a hostigar Y pues se oía Plomo por todos lados En cierto caso Llegaron a una Especie de estación Que queda al lado Y arriba De la estación de policía Y asesinaron Un policía Y hirieron a otro Eso duró aproximadamente Por ahí 15 minutos Se oían ráfagas De fusil Tiros de pistola Eso era lo que escuchaba Únicamente El policía muerto Y el herido Marta Y de su mismo silencio Por callar Y no denunciar a tiempo Las atrocidades Que a diario Enfrentan en sus municipios Agregó que el gobierno Desconoce la realidad Económica y social Que enfrentan En donde se encuentran A veces como única alternativa Cultivar coca En sus propias parcelas Miami despierta Con RCN La radio 9 de la mañana 58 Ustedes no tienen idea De todas las cosas Que se comentan acá En la hora De las mujeres En la hora De las mujeres Mientras Mientras hay pausa La mejor hora La mejor hora Juanita Definitivamente ¿Qué sonidos nos traes Para este último minuto Juanita? Espero ya no traerles Ningún sonido Lo siento Están aquí celebrando El Día del Padre A los padres De mi oficina Entonces Me tocó ponerlos Un poquito en el orden Pero ya Ningún sonido Pero a ver Pero yo me quedé Con una duda De café Para estas cosas ¿Cuál es el mejor? ¿El de Colombia? ¿El de Indonesia? ¿El de Mali? ¿Cuál es el mejor? Marcela No sé Es que yo no tomo mucho No sé No sabría decir Hay que ir a probar Muchísimos cafés Sí Pero es que como no es uno Es que lo tienen que probar Si no son ellos Claro Pero yo creo que el árabe Que es bien cargado Un buen café de turco Les caería muy bien Les gusta bien cargado Ahora yo veré por ahí A muchos hombres Echándole café a todo Hasta la sopa Hay que regalarle Una libra de café Entonces es a los papás Y listo Salimos de ese Aquí Rubi ya está Es una buena opción De regalo Rubi ya pidió dos termos No yo estoy en la onda Eso de Tenemos que irnos Tenemos que irnos No olvide que MiamiDeFierta.com Toda la información Que usted necesita Para celebrar este domingo El Día de los Padres Los dejamos a Sí Bueno Los dejamos Los dejamos Porque son las 10 de la mañana En punto Los esperamos el lunes Nuevamente Gracias a nuestra invitada Juanita Restrepo Y estamos con ustedes El lunes Feliz fin de semana Feliz Día de los Padres